en esta mañana Dios me los bendiga a todos otra vez Dios los bendiga no sé si ya comenzó el video bueno adiós la gloria porque estamos en la casa del Señor y también en la escuela bíblica ¿verdad? damos gracias a Dios porque Dios nos ha ayudado hasta ahorita esta semana Dios ha sido con nosotros a lo mejor tuvieron algún problemita algún reto pero gloria a Dios por aquí están esta mañana quiero felicitarles ¿verdad? porque pues han iniciado un nuevo curso una nueva etapa y también quiero felicitarles porque yo sé que no es fácil estar en la escuela bíblica algunos trabajan, estudian al mismo tiempo y tienen que estar aquí en la escuela bíblica Dios los bendiga a todos son amadas de casa, tienen hijos ya familia, casados con responsabilidades pero gracias a Dios que ya están aquí amén vamos a orar esta mañana que Dios nos acompañe en este día y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos para esta clase ¿verdad? de Introducción a Misiones es una clase muy interesante muy emocionante y también muy inspiradora amén vamos a orar Padre Celestial gracias te damos en esta mañana preciosa por la oportunidad que nos das de estar Señor iniciando esta clase Señor de Introducción a Misiones sabemos Señor que en tu corazón están Misiones y sabemos Señor que esta organización de Asamblea de Dios inició Señor con ese pensamiento y con esa visión de Misiones y de alcanzar al mundo para tu honra y tu gloria alabamos tu santo nombre eterno Dios y en esta mañana te agradecemos el habernos concedido llegar aquí Señor con bien sabemos de los peligros del camino pero también te damos gracias porque te acordaste de ellos en este día nos encomendamos en tus santas manos eterno Dios implorándote en el nombre santo de Jesucristo tu Hijo que seas tú dirigiéndonos enseñándonos iluminándonos Señor en esta mañana preciosa en tus manos nos encomendamos y a tu santo nombre damos honra gloria y alabanza en el nombre glorioso de Cristo Jesús Amén Señor y Amén muy bien hermanos pues antes de comenzar primeramente quisiera pues los hermanos que no me conocen soy el hermano Felipe de León y los que si me conocen pues que vayan comenzando a sacar las tareas gloria y al Señor yo sé que les encargué una tarea y yo quisiera que comenzaran verdad a recogerla a juntarla ahí porque la voy a recoger verdad y si no la si no la completó si no la hizo entonces pues a lo mejor le voy a dar oportunidad de entregarla más adelante pero ya con un poquito menos de punto no sé si todos se dieron cuenta de la tarea si se nos dio cuenta de la tarea entonces va a tener excusa de entregarla un poquito más adelante Amén muy bien vamos a entregarla pero antes de entregarla quisiera verdad que comenzáramos por ejemplo de 5 en 5 verdad para no tomarnos todo el tiempo así de golpe que entregando la tarea y van a ir dando el saludo al mismo tiempo que entregan la tarea pues quiero que pasen por aquí uno por uno y van a entregar su tarea y van a dar su saludo Amén yo sé que algunos batallamos un poquito para el francés batallamos batallamos para el inglés algunos batallamos hasta para el español no vaya a pasar aquí y va a decir que hubo nomás un saludo en español no 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 verdad pero así es que váyase preparando porque va a pasar por aquí va a dejar su tarea aquí enfrente y va a dar su saludo en el idioma que usted lo estudió Amén ahora está bien fácil porque usted busca el saludo en Google y nada más le pica ahí a la bocinita y ahí le dice como se dice en ese idioma está bien fácil bien fácil ahora si usted le preguntó a una persona autóctona de ese país pues gloria a Dios mejor así es que aprendió ese idioma directamente de una persona que sabía el idioma directamente Amén así es que ¿están preparados? ¿están listos? aquí es el momento donde no les gusta que llegue el maestro ¿verdad? este es el momento donde dice ay ¿para qué llegaba el maestro? bueno gloria a Dios pues aquí estamos y vamos a comenzar a recoger ¿verdad? este la tarea así es que como les digo para los hermanos que no me conocen soy el hermano Felipe de León si no me conocían pues no se perdieron de mucho pero ya me conocen ahora Dios la gloria este así es que vamos a a comenzar amén no sé voy a pedirle la mano Marlene si tenemos la lista ahí para para comenzar a llamarlos por nombre en esta mañana gloria al Señor ay gracias este estamos listos estamos listos estamos listos ok 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 cuál va a ser la dinámica yo voy a decir su nombre usted va a pasar va a dejar su trabajo en esta mesa y va a recoger una hoja de cada una ok va a recoger una hoja de cada una y va a tomar su lugar ok estamos bien yo creo que si le vamos a decir todos de jalón porque si no vamos a estar tomando tiempo en toda la clase como quiera ya oramos ya los encomendamos al criador bien no tomen mucho tiempo es un saludo nomás cortito hermano un saludo como te fue no 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 un saludo nomás nos tiene que decir su saludo en su idioma y nos tiene que decir qué significa no nos vaya a dejar a nosotros ahí quién sabe si nos expulina una bendición ok muy bien vamos a comenzar con el hermano o hermana perdón mi hermano Marvin hermano su hermano Marvin Aguilar bienvenido verdad bueno el saludo que le voy a dar es este es un lenguaje que se usa en el país de Honduras y es buenos días ¿Huiti Huinawe? Huiti Huinawe Huiti Huinawe Huiti Huinaje a todos lo oyen ok hermano Bárcenas hermano Bárcenas Abigail Gail ¿Cuál es el país de Ecuador? ¿Huít Súpera? ¿Cuál es el poquito de mirador? Es que el país de Ecuador y hay una colega que domina más el español que lo que niña que y ahí se dice buenos días, allí puncha. ¿Todo se escucha? Allí puncha. Y aquí también puchamos. Qué bonito, ¿verdad? Allí puncha con N. Allí puncha. Buenos días. Aprendan hermanos, allí puncha. De repente Dios los llama Ecuador y allí puncha. Amén. Amén, hermano. Bien. Hermana Adriana Calvillo. Hermana Adriana Calvillo. Pásen, hermano. Cuando pasen, hermanos, díganlo recio y díganse para que todos los vean, ¿verdad? Para que todos escuchen. Amén. Bueno, yo estoy aquí en India. La India. y el idioma es y el saludo es hola, hola, namastad. Muy bien. Tenemos instrucciones, hermanos, y se pueden parar aquí en el púlpito porque les están tomando la foto, ¿verdad? Este, de preferencia, sí salen, ¿verdad? Pero salen michi, michi, ¿verdad? Ese es idioma general teráneo. Salen miti, mita. Así que párense detrás del púlpito aquí, ¿verdad? Díganlo recio. No les dé pena, ustedes díganlo. Aunque esté un poquito así medio, no importa. Ustedes díganlo. Díganlo recio. ¿Verdad? Que acá ya nos conocen, ¿verdad? Los que ya nos conocen. Muy bien. Adelante, nuestra hermana Ruth, no, perdón, Alondra Calvillo. Pásenle, mana, pásenle, aquí detrás del púlpito. A la treva ahí, ¿verdad? Sí. Están recogiendo sus papeles también. Buenos días. El país que yo escogí fue Israel. Yo sé que muchos lo conocemos, ¿verdad? Pero aunque a veces tenemos mucho tiempo de estar en el cristianismo, a veces no tenemos mucho conocimiento del país, del país escogido del Señor. Y yo escogí porque yo quiero saber más acerca del pueblo escogido. Y el saludo es hola, que es shalom. tiene dos idiomas, el hebreo y el árabe. El árabe, hay dos que son los principales y pues yo escogí el hebreo porque se oye bonito, shalom, que es hola. que Dios le bendiga. Shalom, las hojas. Shalom. Muy bien, hermana Ruth Cantú y luego la hermana Norma Cienfuegos se va preparando. Ruth Cantú. Ah, perdóname, hermana Ruth Cantú. Que la bendiga. Muy bien, hermana Norma Cienfuegos. Y luego se prepara el hermano José Colunga. Yo escogí Pakistán. Yo escogí Pakistán y es una es un lugar muy interesante y ellos tienen el idioma el urdu y al inglés y 50 más en secciones, en secciones, pero el que más predomina es el urdu y para ellos el saludo es muy interesante porque depende si es mujer, es hombre, si hay un grupo de mujeres, si hay un grupo de hombres, si en el grupo hay un hombre por lo menos diferentes, lo saludan de diferente manera. En este caso como hay un grupo grande y hay hombres y hay mujeres, el saludo se pronuncia Has Salam Alay. Y el saludo tiene que ser de mano y bien fuerte, apretar la mano cuando el saludo es entre hombre y hombre y mujer y mujer. No puede ser cruzado a menos que tengan demasiada confianza entre ellos para saludarse hombres, mujeres, si no, solamente se puede saludar los hombres y si hay muchos, una reunión de muchos, tiene que empezar saludar por el que sea más grande de edad y luego continuar así. ¿Y por qué me miran? el saludo significa que la paz esté con ustedes. Muy bonito, ¿verdad? Que la paz esté con ustedes. Es Has Salam Halay. Has Salam Halay. Así es. Acuérdense, un saludo bien fuerte. Acuérdense de sus copias también. Acuérdense de sus copias, una de cada una. Muy bien, hermano Colunga, José. No ha llegado, te salvó. Hermana Alisa Cruz y luego se prepara hermano Mayolo Cruz. Acuérdense que detrás del púlpito, ¿eh? Detrás del púlpito para que no salgan de la cama. ¿Lo habría de hecho? Claro. Este, ¿qué escogeo? Era Chad en África. ¿Chad? Chad. Chad. Chad, así. Este, y hay dos idiomas que hablan ahí que sería el francés y el árabe y pues el francés casi se oye como en español, solo quise aprender algo en francés. Solo agarré el árabe y este que significa ¿cómo estás? O ¿cómo estás? Gracias. Gracias, señor. Muy bien. Un poquito difícil, ¿verdad? ¿No? ¿Nos hermano Mayolo? Acá está. Dios los bendiga. Estoy aquí en Honduras y el saludo es que quiere decir Dios te bendiga. ¿Cómo hermano? ¿Until? Until y naño. Until y naño. Sí. ¿Qué significa Dios te bendiga? Dios te bendiga. Gloria a Dios. Mire, Dios te bendiga. Estamos jugando el idioma. Amén. Dios te bendiga. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, nuestra hermana Rosalinda de la Peña de la Peña y luego nuestro hermano Delgado, nuestra hermana Delgado María. Delgado María. Ok, muy bien. Entonces, nuestra hermana María Delgado y luego nuestro hermano Juan Esparza. Y luego nuestro hermano Héctor Flores. Yo busqué un país de Nigeria. Cuando nos encargaron esta tarea yo quise buscar como estábamos hablando de tiempo atrás ya de la de lo que era la persecución y cómo Pedro exhortaba a la gente y a mí me llamó mucho la atención y yo quise buscar un país en donde no se puede presentar una palabra como aquí libremente y el saludo que yo busqué es y quiere decir Dios te bendiga en es el Yoruba y ahí se hablan más de 50 idiomas y 250 dialectos. ¡Ah! ¡Muy al Señor! 250 dialectos ¡Santo! Sí, y agarre una hoja de aquellas no, nada más de estas dos. Esa y la. Muy bien, seguimos adelante. ¿Amén? Bueno, muy bien, nuestra hermana Rosalinda no vino, ¿verdad? ¿O no ha llegado? No va a venir, muchas gracias. Hermana María Delgado ya pasó, ¿verdad? Hermano Juan Esparza tampoco. Hermano, ok, Héctor Flores, aquí está nuestro hermano y se prepara la mano San Juanita Flores. Es privé, dobro allí, otra, pa' acá. Hola, buenos días, hasta luego. ¿Qué país, hermano? ¿Qué país era, hermano? Ah, a Rusia. Ah, Rusia. Los Ramones. Rayón. Ok, sí, nuestra hermana. Pásale, hermano. Un país que yo estoy ocupo, India. Tiene más de 22 idiomas. y al vida, significa Dios. Pero va llegando, ¿verdad? Bueno, al vida, al vida, gloria al Señor. Bien. Bien, nuestro hermano Edgar Galindo y luego se prepara nuestra hermana María García, María G. García y luego el hermano Ramperi. Viendo hermanos, Dios los bendiga. Yo escogí el país de India también. Como ya lo han oído, ya lo llevaban dos veces. Tiene más de 22 dialectos. El que más predomina es el inglés y el hindí. Y yo escogí la palabra. Hola, que decir Namaste. Aleluya, gloria a Dios. Toteco es Dios grande. So es Toteco amistio chivas o Tuvitata amistio chivas y el saludo cuando uno llega. Por ejemplo, cuando yo llego allá, llego gritando que en Ticatsi, en Ticatsi es hola, aquí estamos y en Tenec es Dios tilable. So son muchos dialectos muy hermosos y México es muy hermoso. Fígan yendo porque también hay lugares todavía donde ni conocen el nombre de Jesús. So, si vemos otros países, pero no nos olvidemos de México porque hemos entrado en lugares donde no le conocen. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga la hermana, ¿verdad? Nuestra hermana María Herrera. Dios les bendiga. Yo también me escogí el de México, ¿verdad? Pues, ya que toda mi vida crecí ahí, pero aún no me sabía el saludo de México. Y bueno, en las costumbres sociales de México es saludar de mano Margotón y buenos días. Buenas tardes. Y pues, son muchos saludos. Hay muchos para lenguajes, pero no nos lo sabemos. Pero aquí están los espíritus. Amén. Que Dios les bendiga. Salud a esta chica. Dios la bendiga. Bien, esta es nuestra hermana Herrera, ¿verdad? Digo, sí, ¿verdad? ¿Hermana Susana Martínez? ¿Hermana Susi? No, usted primero. Y luego, y luego el hermano Mendióla fue él y luego el hermano Alex Mireles. Pues, yo escogí Brasil y pues, el idioma que se habla ahí es el portugués y yo escogí hola, buen día, ¿cómo vos estás? O sea, ¿qué significa? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Buen día? Buen día. Un aplauso, hermano. Hermanos, buenos días. Yo escogí el país de Francia y en Francia el saludo es bonjour, ¿cómo le voy? Yo te venís que la paz de Jesucristo soy avec vous. Salud. Dice, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga, que la paz de Cristo Jesús esté contigo. Salud. Buenos días. A ver, otra vez. Sin ver, sin ver, hermano. Yo escogí un país al sur de África, se llama Zimbabue. Conocí a un misionero que fue a ese país y me regaló un billete. Dije, aquí lo traigo, ahorita se los enseño. Me lo pone en la tarea. Sí. Este billete ya no tiene valor. Y ahí hay un saludo que quiere decir, no te preocupes, Hakuna Matata. No, no suena eso. No suena. No suena. Tengo que ver la película, toda la película para prendérselo. El Lion King. Ok. Muy bien. Oiga, no le aplaudimos al hermano. Muy bien. Este es nuestro hermano Alex, ¿verdad? Hermana Damaris Morales y luego nuestro hermano Guillermo Morato y luego la hermana María Morato. Hermana Damaris. Hermana Damaris. A sus ojos hermano Alex. Gloria. Vamos a ver qué idioma tenemos ahora. El país que yo escogí es Tailandia y el saludo es Hello, How are you? Sawadee Kung-Pang Yang-Rai. Bueno, Morato. Buenos días. Yo escogí el país de Japón y el saludo que yo escogí es buenas tardes que quiere decir con mi chihuahua. Con mi chihuahua. Con mi chihuahua. Yo escogí el país de Colombia y ahí se hablan 70 lenguas, entre ellas el castellano, dice que dos lenguas criollas y romaníes también. Y el saludo de ellos es Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal o qué hubo? Ya saben. Ya saben, ¿verdad? ¿Qué hubo? ¿Las hojas hermano? Hermana Leticia Pequeño. ¿No está? Hermana Leticia Pequeño. Hermana Yasmin Ramírez. Y luego se prepara el hermano David Reyes y luego el hermano Yared Reyes. Hermana, perdón. Paz de hermana. Yasmin. Bueno, el país que yo escogí fue Turquía. La religión que predomina es el Islam y el saludo es Hola, es Mejabal. Mejabal. Muy bien. Gloria al Señor. Muy bien. Esta era la hermana Yasmin. Sigue el hermano David Reyes y luego Yared Reyes y luego Marisela Reyes. Puro Reyes. Gloria a Dios. Páseme. Pues el país que yo escogí fue el del Japón. Gloria a Dios. Para saludar, para decir buenos días, ellos dicen Ohayo, Osaimás. Entonces, también para agradecer, pueden decir Anigato. Anigato. Y para decir adiós, pues Sayunara. Adelante. Hola, yo voy a decir una yo voy a decir una salud en indien. Namaste. Gloria. ¿Qué significa? Hola. Ah, no, 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 no. Aplausos, Marisela. Hola, yo escogí Honduras. Gloria. Y chao. Chao. ¿Qué significa chao? Hola. Ah, muy bien. Ah, yo pensé que estaba despidiendo. Muy bien, chao. Nuestra hermana, ella es la hermana Yared, ¿verdad? O Marisela. Marisela, muy bien, Dios la bendiga. Hermana Mónica Rocha, y luego, ¿no vino? No. Ay, sí. Mónica Rocha, y luego la hermana Elizabeth Rodríguez, y luego la hermana Eduardo Salgado, y luego la hermana Janet Sandoval. Hermana Mónica Rocha. Pásenla, pásenla. Que el señor les bendiga, hermanos. Yo escogí el país de Italia. Este, también hay muchas lenguas, este, en Italia, normalmente, por las regiones que hay, es el dialecto que habla, pero el que predomina es el italiano. Y el, el saludo es, Chao, como usted, que quiere decir, hola, ¿cómo estás? Muy bien. A todos. Dios los bendiga a todos. Y yo, Jerusalén, y el saludo es, shalom, y significa, paz y bienestar. Amén. ¿Quién más mencioné? ¿Usted es la hermana Elizabeth? Sí. Muy bien. Hermano Eduardo, por ahí viene. Hermana Janet Sandoval. Amén. ¿No está? Hermano Jairo Silva. Amén, hermano. Hermano Jairo, y luego la hermana Auralia Torres, y luego el hermano Abraham Treviño, y luego el hermano Daniel Veloz. Pásenle, hermano Jairo. Hermana Auralia, hermano Abraham, y hermano Daniel. ¿Quién más? Yo estoy en el país de Israel, y el idioma que predomina es el hebreo, y yo estoy en la palabra, shalom, alején, y significa la paz sea con todos ustedes, y por cortesía tienes que responder, alejín, shalom, y no respondes falta de respeto. Alejín, shalom. Alejín, muy bien. Muy bien, ¿quién sigue? Hermano. Pásenle, pásenle, te cayó el manto. Oye, bueno, hermano, pásenle. Buenos días, yo escogí Italia, y el saludo en Italia es, ah, buongiorno, buenos días. Buongiorno. Guau, gloria. Dios los bendiga hermanos, este, yo escogí también el de India, y los cogí porque, para allá para arriba, donde siempre me paro el cargazo, pues todas las mujeres son puros indios, hermano, ¿verdad? Y me llamó toda la atención, ¿verdad? Y me metí a, pues a mirar ahí todo el país, y, y para decir, hola Dios te bendiga, y dice, mamatea vagán, a chalet telantajim. Oiga, tan buenos esos, ¿no? Esos, esos tan buenos. No, todos, ¿verdad? Pero, tan difíciles de aprender eso. Gloria al Señor. Bueno, pues quiero felicitarlos, no sé si lleguen los hermanos que faltaron ahorita en un momento más. ¿Ya llegó uno? ¿Van acá? Acá está. Y es el más grande, acá. No, me dio la granja de que me hablaba. Perdónenme. 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 Perdónenme, hermano. No te miras. No me miro. Este, yo escogí el país de Surinam, y ahí el idioma que predomina es el irlandés, que vienen de Holanda. Y el saludo es, Dios te bendiga, que significa, Yolchi, de Neya. Ese es el saludo. Muy bien. Muy bien. Un país chiquito, ¿verdad, hermano? Está al lado de la roja. Está al lado de la roja. Está al lado. Pásenme. 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 ¿Es el hermano? Es Marce. Pónenme, Pásenme. Dios les bendiga. Yo el país que escogí es Perú. Tiene el idioma oficial, que es el español, y tiene dos dialectos, que es el Aymara y el Quechua. Escogí el saludo de Aymara, que dice, Asqui, Uraquipán. Uraquipán, ¿cómo están? ¡Pero oriente! Párenme un poquito de que es el dialecto. ¡Óndale! Llegaron una de cada. ¿Quién más llegó, hermano? Ahí soy yo, rompado un carro. Que pase de una vez. Desde ahí de él. Viene llegando, viene llegando de Tangamandapio. Bueno, mientras llegue el hermano, no sé quién sea, ¿verdad? En el plan de curso, hermanos, ahí quiero que pongan su grado, el grado que ustedes tienen. La materia es misionología. Su maestro, ¿verdad? Por lo agradecer el señor, servidor, ahí está el nombre. Pongan su grado y pongan la fecha, por favor. El libro de texto, ¿verdad? Para misionología, vamos a estar usando Historia, Misiones y Gobierno de Asamblea de Dios. Es este libro que tenemos aquí. Ustedes ya lo conocen. Quiero darle gracias a la hermana Rosalinda Flores, que ella me intercambió mi libro. Yo tenía mi libro, la primera edición de este libro, pero como ahora ustedes están usando esta edición, pues la hermana me lo intercambió. Dios la bendiga, la hermana. Ya se graduó. Bien, la duración del curso, pues solamente un día, ¿verdad? Mediodía, un poquito más de mediodía, gloria al señor. Y también, gracias, señor, yo te bendiga. Y también, ¿verdad? Tenemos en la descripción, que es intensivo, y en la descripción también tenemos, que esta es una disciplina introductoria, más completa en el campo de la misionología. No queremos decir que esto es todo, amén. Queremos decir que esto es solamente conocer la historia, de cómo inició misiones en la Asamblea de Dios, cómo se maneja misiones, ¿verdad? Pero es mucho más amplio esto, y se puede seguir estudiando. Incluso los misioneros van a escuelas, ¿verdad? Este, para prepararse, y todavía ahí les dan más profundo lo que es misiones, o misionología. Amén. Dice, incorpora los aspectos más corrientes de manera clara, y sistemática en todos los aspectos de la misionología. Los objetivos, en el inciso A, de conocimiento, dice, en clase el oyente podrá tener un amplio entendimiento del significado de misionología, y las diferentes estrategias para trabajar en ella, de acuerdo al modelo presentado por las Asambleas de Dios. De habilidad del estudiante encontrar la manera y los métodos efectivos en el campo de misiones transculturales. Afectivo, el alumno con esta materia despertará la necesidad del trabajo misionero. Amén. Ahí en los requisitos, ustedes pongan número 2, número 3 y número 4, y solamente puse el número 1. Dice, el alumno es responsable por la lectura total del libro de texto. En este caso, entre paréntesis, ahí donde dice el libro de texto, solamente pónganle capítulos 7 al 12. Entre paréntesis. Donde dice, el alumno es responsable por la lectura total del libro de texto. Entre paréntesis, ahí enseguidita, pónganle capítulo 7 al 12. Número 2, dice ser parte, ¿estamos bien? En el inciso 5, en el 5 Romanos, donde dice requisitos del curso. Número 1, dice, el alumno es responsable por la lectura total del libro de texto. Entre paréntesis, pónganle ustedes capítulo 7 al capítulo 12. Que son los capítulos que nos competen en el libro total de historia, misiones y gobierno en la Asamblea de Dios. Amén. En el 5 Romano, donde dice requisitos del curso, ahí en el número 1 dice, el alumno es responsable por la lectura total del libro de texto. Entre paréntesis, pónganle capítulos 7 al 12, solamente, para esta materia. Ya para historia y gobierno de Asamblea de Dios, se necesitan del 1 al 6, y ya el 13 y el 14. Amén. ¿Estamos bien? Número 2, ser parte, pónganle ahí número 2, ser parte de las diversas formas de participación, como ya ustedes lo hicieron ahorita. Ya hicieron su participación. Muy bien. Leer la Biblia, eso es de cajón. Les voy a preguntar esta mañana. A ver, al azar, ¿verdad? Por ejemplo, al hermano, al hermano Morato, ¿qué lectura leyó esta mañana? Digo, de especial, ¿no tiene una lectura especial diaria? Hoy no. ¿Alguien leyó algo esta mañana? Hay, hay formatos de, 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 celular, te bajas el app, y te da un versículo diario. ¿Cuántos lo tienen? Levanten la mano. Muy bien. Ni se leyeron, Dios los perdón. No entras a las 10 de la mañana. Les cortaron el servicio de teléfono. Bueno, otra, otra segunda pregunta, porque miren, mucha gente me ha dicho, ¿para qué ponen leer la Biblia? Si ya sabe que todos leemos la Biblia. Y sabemos que todos, debemos leer la Biblia. Pero a veces no todos leemos la Biblia. Por eso lo pongo en la Biblia. Si ustedes ven todas mis clases, todos los planes de curso tienen leer la Biblia. ¿Verdad? Y así es que, ¿alguien levantó la mano? Cierma. Ah, muy bien. ¿Era su lectura de leer, o era su lectura personal? Usted la escogió. Muy bien. ¿Y cómo dice esa frase? Usted, algunos a la vez no se editan a Cristo. ¿Para acabar? Vamos a escoger otra lectura. Sigue adelante. Los que nos anuncian a Cristo en la Biblia. No se esperan a Cristo. Pensando en la Biblia. Pero los otros, por amor, sabiendo que esto es puesto para la Biblia. que no plante de todo manera, que Cristo es Cristo en la Biblia. Amén. Eso lo leo en la mañana. Sí. ¿Alguien más le dio algo en la mañana? ¿En la mañana, hermana? Ah, no, estoy leyendo, pero siempre nos ponemos como, hay que ver música, hoy, que, en presentación, que, en presentación, no, también hace, en presentación, si, igualmente. Gloria a Dios. Eso fue en la mañana, que lo escucharon. Gloria al Señor. ¿Alguien más le dio algo en la mañana? Cuando digo en la mañana, me refiero entre las 5 y las 7 de la mañana. Me refiero antes de venirse para acá. O ya en el trámine antes de llegar aquí. A eso me refiero. Si ustedes quieren servir al Señor, necesitamos comenzar con leer la Biblia. Vamos a predicar algo, que no conocemos, entonces vamos a batallar. Entonces necesitamos conocer la Biblia bien conocida, bien conocida. Para eso hay que leerla, hay que meditar en ella, hay que repetirla en el día, hay que andar con ella pensando, si vas a arreglar un asunto, recuérdate la palabra. Si vas a hablar, recuérdate la palabra. Si vas a orar, recuérdate la palabra. Siempre hay que tener la Biblia, siempre. No nada más de memoria. La Biblia no es nada más así que aprenderla de memoria. Tenemos que obedecerla, amarla, seguirla, ser fiel a ella. Pero sí les recomiendo, ¿verdad? Como ministros que son del Señor ya, la mañana tempranito, levántense, haga su oración y lea un pasaje de la Biblia. O abra su celular y cheque su diario, ¿cómo se llama su, ¿cómo se llama? Versículo del día, ¿no? Parece que se llama versículo del día, verse of the day. Y luego también hay otro que se llama artículo del día, parece. Y ahí no nada más viene una frase, sino que viene todo un pensamiento. Pero eso es algo de otra persona que le está dando a usted. Usted levanta y se puede agarrar la Biblia y escoger donde usted quiera leer, ¿verdad? Algo que Dios tenga para usted, para ese día. Entonces, de más preguntaría, ¿cuántos leyeron la Biblia esta mañana? No lo voy a preguntar, no lo voy a preguntar. Pero sí les recomiendo, recuérdense que nuestras vidas son espirituales y nuestro alimento es espiritual. Y como ministros del Señor, como siervos de Dios, como alumnos de la escuela bíblica, tenemos que estar al día con la palabra. No, pero ya sé, tenemos que estar refrescándola todos los días, la palabra, todos los días, todos los días. No es fácil pero es bien importante. ¿Amén? Muy bien, por eso está ahí leer la Biblia y por eso les pregunté cuántos leyeron la Biblia porque es importante estar leyendo la Biblia todos los días. Toda tarea deberá incluir nombre del alumno, nombre de la materia y la fecha. ¿Amén? En el sistema de calificación dice elaboración de tareas 30%, en la asistencia 40%, usted ya tiene un 40%. Ya está aquí, gracias al Señor. Y yo hice trabajos en clase 5% cada uno póngale ahí de 6, de 5, perdón, de 5. Perdón, hermano, de 6, de 6, te pedí. Te digo 5, pero no, no sé. 5, 5, ¿Amén? Póngale 5% cada uno de 6. ¿Amén? ¿Estamos bien? Más o menos. Muy bien. Bueno, en el primer capítulo, que es el capítulo 7, quieren abrir sus libros, van a ocupar sus libros, si alguien no tiene libro, lo va a ocupar también para la tarea posterior. Así es que es importante que ya sea que se junte con alguien o también que lo compre, que sería lo más ideal. Yo sé que está carioca, ¿verdad? Pero, pero si lo puede comprar es mejor. El comienzo de las misiones de las asambleas de Dios. Es el capítulo 7. Sí, es la unidad 2. Es el comienzo de las misiones de las asambleas de Dios. Es el capítulo 7. Y ahí quiero que vean unas estadísticas primero. para el año, eso es para el año 2007, las vamos a comparar con el año 2018. Es una estadística de misiones del año 2007, de las asambleas de Dios. Para iniciar, para iniciar. Ahorita las vamos a ver rapidito. Pero, en el, en la página 116, ¿están ahí conmigo? La página 116. Quiero que vean ahí, ¿verdad? Están conmigo, gloria al Señor. ¿Ya están ahí todos? Dice, el comienzo de las asambleas de Dios. Dice que el hermano Hudson, Tyler, escribió el domingo 25 de junio de 1865, que fue incapaz de soportar la visión de un millar de gente cristiana regocijarse por su propia seguridad mientras millones estaban pereciendo. Caminé a solas por las arenas de la playa de Brickton en una agonía espiritual enorme. Me rendí ante Dios para este servicio. En ese momento y en ese lugar le pedí 24 obreros para ir a las provincias de la China y Mongolia, países que estaban sin misioneros. Anteriormente había rogado por estos obreros, pero no me había entregado a mí mismo para ser su líder. Dice, Taylor es uno de los nombres mejor conocidos en los círculos de misiones evangelistas conservadoras. Sirvió durante 51 años en el interior de la China durante el gran siglo de las misiones cristianas como fundador de la misión al interior de la China. Llevó a más de 900 misioneros al campo por fe. Por fe recaudó millones de dólares y desarrolló una iglesia china fuerte. Se dice que fue responsable de la conversión de más de 30 mil personas. Un hombre de gran fe. Taylor confiaba en el poder de la oración. Sufray en eso confiaba en el poder de la oración. Taylor fue una estratega de las misiones. Tenía una visión y un sistema fuertes para alcanzar las provincias del interior de la China. Estaba convencido de que los misioneros necesitaban reafirmar la cultura del lugar donde trabajaran vistiéndose de vestimentas chinas. Era mejor aceptado por los chinos y podía viajar más libremente. Sus métodos le dieron forma a la obra misionera evangélica hasta entrando del siglo XXI. ¿Amén, hermanos? Acuérdense que el siglo XX es el 1900 y el siglo XXI es del 2000 para acá. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué vemos en esto? Vemos que hubo una revolución en misión. Una revolución en misiones. Esto es algo interesante. Si van al 7.1 ahí vemos misiones protestantes estadounidenses en 1914 1914 Misiones protestantes estadounidenses Esto está en su libro así que no tiene que apuntarlo solamente para ir agarrando un orden 7.1.1 Página 117 dice Misiones protestantes estadounidenses ¿Amén? Bien. Las asambleas de Dios nació del avivamiento ¿verdad? Que inició en 1906 podríamos decir 1901 a principios de 1901 inició este grande avivamiento todos sabemos ¿verdad? Los que ya tomaron la historia de la asamblea de Dios hemos hablado sobre el avivamiento grande que inició en 1901 y como el Señor se comenzó a glorificar ¿verdad? En la gente aún aunque todavía no se organizaban en una organización fuerte ¿verdad? Este el Espíritu Santo se comenzó a glorificar aquí tenemos un principio de misión es este el Espíritu Santo es quien llama y envía a misiones ese es un principio de misión el Espíritu Santo es quien llama y envía a misiones o sea Él te llama Él tiene el tiempo para llamarte y Él tiene el tiempo para enviarte ¿amén? y yo los voy a enviar a un break ¿amén? Gloria al Señor creo que tenemos un break ¿verdad? sí un principio de misión un principio de misión es el Espíritu Santo llama y envía a los misioneros o a misiones Él es el que llama y Él es el que envía uno de los errores muy grandes que se cometieron al principio del avivamiento que hubo al principio del siglo XX fue ese mismo que no se esperaron a que el Espíritu Santo llamara y enviara no se esperaron a que el Espíritu Santo llamara y enviara pues cuando el hombre es el que llama y el que envía entonces va a haber problemas o sea de por sí hay problemas entonces va a haber muchos problemas va a haber mucho desánimo no va a haber seguridad va a faltar mucho la fe va a haber mucha duda de por sí sí hay cuando Dios no te llama no te envía entonces muchos misioneros tuvieron que regresar a Estados Unidos aparentemente fracasaron porque porque se salieron sin esperarse que el Espíritu Santo los llamara y los enviara este principio lo encontramos en Hechos capítulo 13 versículo 1 al versículo 3 y 4 también se podríamos decir todo el versículo todo el capítulo 13 de Hechos capítulo 13 ahí encontramos este principio ahí lo encontramos esa es la Biblia verdad bueno el versículo 1 verdad que había entonces en la iglesia de Antioquía pero luego en el versículo 13 es donde dice 4 dice y hablando el Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los enviaré o los he enviado amén entonces con ese principio nos quedamos tenemos un ratito de break y ahorita seguimos amén pero vamos a dejarle lugar al hermano Colunga al hermano Eduardo y a la hermana Ruth que nos van a compartir su saludo ya sonó vamos a dejar lugar al hermano Eduardo al hermano Colunga y a la hermana Ruth verdad al hermano Colunga al hermano Eduardo y a la hermana Ruth que llegaron también nos van a compartir su saludo y nos van a entregar su tarea amén vamos a invitar al hermano Colunga que pase para que nos comparta verdad su saludo y también que nos entregue su tarea no sé si ya agarró también sus hojas ya agarró sus hojas sí muy bien vamos a hacer silencio para escuchar al hermano en su saludo y en el país que le tocó le tocó Yemen el idioma es árabe tabájol cayer tabájol rut al caer morning dice al revés la mañana está buena tabájol cayer amén la mañana está buena sí él ya se llevó su hoja muy bien hermano Eduardo en el orden alfabético buen día hermanos yo escogí el país de Guyana está en el continente americano pues ellos tienen su idioma principal es el ingles hello good morning hello everybody tienen muchos tienen muchos dialectos pero no pueden encontrar sus menciones o como mencionaban en su dialecto el idioma original es el inglés el inglés ojalá y hello qué significa hello qué significa a mí me tocó el país bueno yo escogí el país de Rusia y este no se vayan a asustar conmigo previa dobre ya uta paca quiere decir hola buenos días adiós muy bien estamos bien hermanos bien bueno el saludo también abrazo y besos vamos faltaron todas las de este lado hermano también quieren abrazo y besos ok vamos a ver este video hermanos para ver un update de misiones de las asambleas de Dios la mayoría si más o menos entendemos el inglés la mayoría poquito oye como quiera van a ver el video y se van a relacionar un poco bueno si le abro ahí jala mejor ¿verdad? se le jala se le jalo muy bien más así lo que vamos a pasar ahora ¡Suscríbete al canal! As a Council, we commit ourselves and the movement to Him for the greatest evangelism that the world has ever seen. We are called by God and enabled by the Holy Spirit, missionaries from the Northwest and across the Fellowship to enemy the hardest and darkest places of the earth for the sake of the gospel. Some fought harsh conditions, while others suffered severe illnesses. Some faced persecution, and some were martyred for the faith. For these early pioneers, there was no turning back. Many packed their coffins with them, filled with their earthly possessions, because they were prepared to die in the land where they were called to preach the gospel. In 100 years, the seeds of those first missionaries multiplied into one of the largest missionary movements on the planet. Today, modern missionaries may not experience the same hardship that their early predecessors did. Yet they are compelled by the same commitment, the same Holy Spirit, and the same sacrifice of those who have gone before them. They will preach the gospel by whatever means necessary, even if it means dying out loud. They will preach the gospel by that same kind of renewal. They will preach the gospel out loud. Gracias. Está muy interesante. Está muy interesante porque realmente la Asamblea de Dios, y lo que inspiró fue la necesidad de alcanzar el mundo para vivir. Eso fue lo que inspiró. Eso fue lo que inspiró. ¿Verdad? Por eso dijimos el principio de misiones. Vamos a repetirlo. El principio de misiones es el que llama y envía a misiones. Nos damos cuenta cuando fue el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo llama y envía, hay resultados del Espíritu Santo. Cuando es el hombre el que llama y envía, hay resultados humanos, pero no hay resultados del Espíritu Santo. O sea, hay resultados humanos, pero no hay resultados divinos, espiritualmente hablando. Gracias. Entonces, sí necesitamos nosotros conocer ese principio de fondo. Le voy a decir por qué. Porque se puede escuchar una predicación muy inspiradora que nos haga llorar. Podemos ver videos que nos hagan llorar, que nos conmuevan nuestras fibras sentimentales, humanas. Y en la emoción podemos confundir un llamamiento de Dios por una emoción de ir solamente. Tenemos que esperar que es el Espíritu Santo el que nos llame verdaderamente. Estamos en un culto y lloramos y nos duele que porque allá, que porque acá. Pero Dios no te está llamando a misión, solamente estás sintiendo el dolor porque, verdad, humanamente sentimos el dolor porque estás viendo el video, porque estás oyendo al misionero, porque estás y te duele y lloraste y dices yo quiero ir. Pero ese yo quiero ir no viene de un llamamiento del Espíritu Santo, sino que viene simplemente por el momento aquel nostálgico en el que te sentiste envuelto y dijiste yo quiero ir. ¿Me explico? Entonces, es bonito levantar la mano y decir yo quiero ir. Pero lo ordenado es que el Espíritu Santo sea quien te llame y quien te envíe. Eso es lo ordenado. Eso es el orden bíblico. Ese es el principio de misiones. El Señor es el Espíritu Santo que llama, es el que envía a misiones. Entonces, ya en el trabajo, no importa que te vaya mal o que te vaya bien, pero tú ya vas seguro que fue Dios el que te envió. Tú ya vas seguro que fue Dios el que te envió. De los misioneros primeros que comenzamos, ustedes miran el libro. Ahí es donde nos quedamos. Ustedes miran el libro. Vamos a ver las cuatro caras de misiones a través de la historia. Vamos a ver misiones en el inicio. Vamos a ver misiones, ¿verdad? Tomando un nuevo y un fresco renuevo en la 7. Eso fue con el hermano que estamos mencionando en el capítulo 7. El hermano que mencionamos, el hermano Hudson Taylor. Con este hermano vino lo que le llamamos un segundo refreshment. Un refresco nuevo. Un nuevo refresco con el hermano Hudson. Porque misiones comenzó fuerte. Comenzó fuerte. La primera etapa que vemos, dijimos que vamos a ver cuatro etapas de las misiones en la historia. La primera etapa que vemos es de 1914 hasta 1964. Es la primera etapa que vemos. Que se movió misiones de una manera sorprendente. Sorprendente, sorprendente. Pero había ciertos, ciertas características de la iglesia que fueron las que los movieron a misiones. Los movieron a misiones. Y la principal, la principal que movió a la iglesia a misiones fue la seguridad total y genuina de que Cristo estaba a las puertas. Tome nota de eso. Tome nota de eso. La seguridad total y genuina de que Cristo estaba a las puertas. Y está a las puertas. Pero esa seguridad total y genuina era la que lo llevaba a una ansia, a una desesperación por salir corriendo y decir hey, Cristo ya viene pronto. Necesita la gente saber de Cristo. Necesita la gente salvarse. Entonces, había una seguridad total y genuina de que Cristo estaba a las puertas. Cristo estaba a las puertas. Y impedidos, movidos, ungidos por el Espíritu Santo hermanos se dieron a la tarea de comenzar a trabajar. Si reconocemos en la historia que se cometieron algunos errores. Dice, ¿cómo tiene algunos errores? Como ese que mencionamos. De irnos al campo sin ser llamado y enviado. Es un error muy peligroso. Que a veces la emoción te embarga. La emoción te mueve. Te emulsiona el oír que allá se están muriendo de hambre y que allá y te envuelve y te duele y te envuelve aquello. Pero tú tienes que esperar en la fila. Tienes que esperar en la fila a que el Espíritu Santo no puede salirte de la fila y ir sin que el Espíritu Santo te llame. Y si te vas así no te va bien. De por fin no te va bien. Aún llamado imagínate ahora el llamamiento es algo que se entiende por la persona que te va mal y nadie lo va a entender y nadie lo va a entender ¿cómo vas a entender? ¿Estás seguro de que Dios te llamó? ¿Cómo vas a utilizarlo? ¿Cómo vas a utilizarlo? ¿Cómo vas a utilizarlo? ¿Cómo vas a utilizarlo? ¿Tú nunca has sabido? ¿Tú no solamente entiendes que Dios te llamó? ¿Estás seguro de que Dios te llamó? Nadie lo va a entender. La gente se va a sorprender de ti. Sí, se van a sorprender. ¿Tú qué vas a hacer? Sí, voy a ser con Dios. Dios me llamó a hacer esto. Tú tienes que estar seguro de que Dios te llamó. Hacer eso. Si no hay una seguridad, entonces va a haber problemas. Y va a haber problemas que te van a llevar al fracaso. Si vas con Dios, nunca vas a poder. Los problemas que vas a enfrentar, aparentemente serán fracasos. Pero no serán fracasos. Que Dios te va a sacar de esos problemas. Y te va a llevar adelante. Y te va a llevar adelante hasta que cumpla el propósito para el que te llamó. Y entonces, ahora sí, te va a recoger. Pero mientras Él no cumple el propósito para el que te llamó, y tú estés dispuesto a cumplirlo y trabajando con Él, no te va a llamar al cielo hasta que lo termines. ¿Sí me explico o no? Tome nota de eso. Es importante saberlo. Y es importante entenderlo. Porque mucha gente quiere irse. Mucha gente dice, no, yo ya estoy listo. Espérame, mamá. Espérame. Si tú estás dispuesto a que el Señor lleve a cabo su propósito en tu vida, y tú quieres trabajar en Él, y se lo estás pidiendo, y Él trabaja contigo, no te vas a ir hasta que ese propósito se termine. Hasta que el Señor cumpla tu propósito en ti, y entonces se repite. Es como Simeón, el que estaba esperando la liberación de Jerusalén. No fue el nombre. Pero estaba juntamente con otra diaconisa, Ana, ahí en el templo. Y cuando llegaron a presentar a Jesús, Él mismo lo dijo. Él mismo dijo, Ahora sí, Señor, recibe mi alma. Ahora sí, no, 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 no. Yo creo que era así, no recuerdo el nombre, creo que era así, no, no, no. Lo importante, porque lo vemos, pero lo importante es que Él sabía, que Él tenía un propósito, Él tenía un propósito de parte de Dios, y el propósito de Juan, es tomar el niño en tu brazo, bendecirlo, dedicarlo, y ahora sí, Señor, ya mi alma de salvación de Jerusalén, ahora sí, ya está bien. Y murió, y murió, murió en paz. ¿Por qué? Porque se cumplió el propósito de Él. ¿Qué tanto es eso? Oye, pues cargó a Jesús, cargó al niño Jesús, nada más para eso, nada más para eso. Hay mucha gente que quiere ser, no, es que yo quiero como aquel y como aquel. Hoy en día está mucho la copia. Hay copia para todo. Sale un peinado, todos se quieren peinar. No, de verdad, es pura copia. Alguien tiene una camisa, y todos, todos van en la copia. Unos zapatos, y todos van en los copios. Y pura copia, pura copia, pura copia, pura copia, pura copia, pura copia. Aquel predica de una forma, y ahí todos queremos predicar. Y aquel enseña de una forma, y todos queremos enseñar. Y aquel ministra tumbando, y tú también quieres meter. Hoy en día es pura copia. Hoy en día es pura copia. Todo copiamos, todo queremos ser como los demás. Dios tiene algo especial para ti. Especial. Especial. Dios se va a mover a través de ti de una manera especial. No copies a nadie. No copies a nadie. No copies a nadie. Inspírate en el ejemplo de otros. Pero no los copies. Ah, el hermano se para así. Se mueva para yo también. Ay, el hermano camina cuando está hablando. Que te voy a caminar. No, no copies a nadie. No copies a nadie. A nadie. Ah, aquella mujer canta así. Yo voy a cantar igual. Aquel toca así, yo voy a tocar igual. Aquel. No tienes que copiar a nadie. El Espíritu Santo es suficientemente vasto para darle a 6 mil millones de personas un uso diferente. Es vasto. Entonces, en este aspecto, cuando este personaje ya muere, ¿sí, señor? Cuando este personaje muere, aparentemente decimos, pues nomás cargó a Jesús. Oye, que más quieres, hermano. Nomás se mueve. Dice, no, pues, el hermano nomás levantó una misióncita en un lugar y ya se murió. Pues sí, tú no sabes esa misión. Va a crecer, va a ser una obra grande. Van a salir predicadores de ahí. Van a salir ministerios de ahí. ¿Tú qué sabes del Espíritu Santo de lo que va a ser en un lugar? Y muchas veces decimos, no, yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Tú debes de querer ver lo que el Espíritu Santo te va a ser en un lugar grande. Y esperarte que te llame y te permita. Si él no te llame este día, en vano vamos a salir y en vano vamos a parar. Entonces, sí, hermano, Alex. Gracias. Gracias. ¿Eso fue lo que pasó? Sí. ¿Y hace cuánto de eso? Hace tres años. ¿Y ya tomó su decisión? No. ¿Ve? No, es verdad. Es verdad. Llega uno emocionado y dice, ay, mira, yo tenía que ser dedicada y si la esposa no quiere, pues no, te da igual. Bien, vale. No, no, bueno. La hermana Marleni nos va a cambiar de tema. No, no, pero el hermano te pongo un punto muy interesante. Ahorita le ponemos una cerecita. Hermano. Ay, yo pensaba que iba a decir algo. Ay, nos saqué de Cuba. ¿Es café cubano? Amén, hermano. Si alguien estaba pendiente con café, tiene permiso, vaya a agarrar su cafecito y se regresa. No se me haga mucho rancho allá. Cierro. No, 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 no. Una de las observaciones es que necesariamente tiene que estar uno preparado o lo más porque te habló el Espíritu Santo. En este caso, hermano, porque en todo llamado, en todo llamado que hace el Espíritu Santo, Él nunca te va a enviar en ninguna parte sin preparar. Mire, hay dos escuelas. Ok. Tomen nota de eso, hay dos escuelas. La escuela bíblica y la escuela del Espíritu Santo. Tomen nota de eso. Que muchas veces decimos, no fue al Instituto, pero fue a la Escuela del Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que Él también se dice eso quiere decir que no es un requisito espiritual, ¿verdad? O bíblico, podríamos decir, obligatorio estar en la Escuela Bíblica. ¿Preparado? Bueno, no. Preparado, sí tiene que estar. Que el Espíritu Santo ya dijimos, no te va a mandar sin prepararte. Sabemos lo que el Espíritu Santo llama, capacita y envía. Es lo que hace el Espíritu Santo. Llama, repito, capacita y envía. El Espíritu Santo llama, capacita y envía. Amén. Entonces, vayas a la Escuela Bíblica o no vayas a la Escuela Bíblica si Dios te llamó y no hay manera de ir a la Escuela Bíblica por lo inminente del llamamiento igual y el Espíritu Santo no te va a mandar sin capacitarte. Él te va a capacitar. Entonces, nunca ningún enviado del Espíritu Santo nunca va sin prepararse. Nunca. Porque lo prepara el Espíritu Santo directamente o lo prepara a través de una escuela. Porque aquí el Espíritu Santo lo está preparando. Es igual. No estamos diciendo que esto es aparte del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor me dio el canto que lo confusimos para la Escuela Bíblica el Espíritu Santo me inspiró a decir y en tres años el Espíritu Santo nos instruye por medio de tu plantel. O sea, un canto que compuso el Espíritu Santo. perdón, ¿lo cantamos? No. Pero ni solían posar el Espíritu Santo. Qué bárbaro. Los perdón. Sí, no. Dice, y en tres años el Espíritu Santo nos instruye por medio de tu plantel. Bueno, eso hay que modificarlo ya, ¿no? Porque ahora van a ser cuatro años. Entonces, pues las regalías van a subir. Lo que quiero que quede claro, hermano, es que ningún enviado del Espíritu Santo se va a ir sin prepararse. Lo va a preparar el pronto directamente o lo va a preparar a través de la escuela. La escuela bíblica es bíblica porque los institutos nacieron de la escuela de la Biblia. O sea, ya había escuelas para ministros en la Biblia. Eso es bíblico. Pero hay ministros que se van directos al campo por el llamamiento, por la clase de llamamiento, por el lugar del llamamiento, por lo inminente del llamamiento, el Espíritu Santo te envía. ¡Pum! Entonces dices tú, ¡Wow! Este hermano ha habido cosas tremendas en este lugar y ni siquiera fue la escuela bíblica. No, sí fue, pero fue a la escuela del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Nunca te va a enviar el Espíritu Santo sin prepararte. Él te va a capacitar. Él te va a capacitar. Y hay cosas que lees de la Biblia que las comienzas a comprender cuando vienes a la escuela bíblica. Pero hay cosas de la Biblia que las comienzas a comprender. No fuiste a la escuela bíblica porque no pudiste, porque no hubo una oportunidad, porque te fuiste directamente. El Señor te envió directamente. Bueno, vas a leer la Biblia y el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a enseñar lo que aquí se aprendió en tres años. Él te lo va a estar enseñando en el tiempo que sucedió. Y Él te va a interpretar los pasajes. Pero eso es por la necesidad. Si no fuiste a la escuela bíblica por negligencia, esa ya es otra cosa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sataniza la escuela bíblica. Y dice, ¿qué están perdiendo el tiempo ahí? ¿Qué están perdiendo el tiempo? Sí. Y ahí, ahí, por sí, acaban de destruir la Biblia, ¿no? Pero cuando dice la letra, más te refiere a la ley. O sea, la ley no salva. La ley nada más te dice que eres pecador. Pero no te suple uno. No te ayuda. Nada más te señala. Por eso dice, la letra mata. Cuando dice la letra se refiere a la ley. La ley te mata. Pero el espíritu vivifica. La gracia, el perdón, el don de Dios vivifica, te da vida. Amén. Entonces, pero mucha gente sataniza la escuela bíblica. La sataniza, la escuela bíblica, el diablo, lo que te sentía para ir, para que te metes ahí. Nadie te está amarrando las manos, hermano. Tú puedes venir a la escuela y estar trabajando en una misión, una bridge, una colonia. Tú puedes estar trabajando. Nadie te está amarrando las manos. Que haya gente, ¿verdad? Que no lo hace. Es porque te van a tener un llamamiento específico. Dios no lo ha llamado. Para que envíes gente al campo que ya no son llamados, pues vas a mandar a que el diablo los haga garras allá. Como a los hijos de Seba, ¿verdad? Ni escuela del Espíritu Santo, ni escuela, ni escuela, ni escuela, ¿cómo se llama? Bíblica. Porque llegaron y dijeron, en el nombre de Cristo el que predica Pablo. ¿Y qué dijeron los demonios? Pues conocemos a Cristo y a Pablo el que predica Cristo. ¿Y ustedes quiénes son? No traigan ni credencial de asamblea de Dios, ni credencial de bautismo. No traigan, no traigan nada. Entonces, ¿qué dijeron los demonios? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Porque ni escuela del Espíritu Santo, ni escuela bíblica. ¿Cierma? Sí, es directamente. Es directamente. Sí, la escuela del Espíritu Santo es todo lo que hace el Espíritu Santo en tu vida que te va a servir para tu llamamiento. Te pasa por un reto, te pasa por una situación difícil, te pasa por una prueba, te lleva a un lugar donde, ¿qué estoy haciendo aquí? Estás aprendiendo algo que te va a servir allá. Pero es el Espíritu Santo. Como en el caso de Moisés, decimos nosotros, ¿qué estaba haciendo Moisés cuidando chivas allá? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Entrenándolo. Lo entrenó 40 años, batallando con borregos. Perdón, perdón. No, no, perdón que le dices ciudad, pero, batallando, me refiero a que, batalló, oigan, no es fácil, pastorear, no es fácil pastorear, chicas, hermano, son bien brinconas, a su vez, no es fácil, 40 años haciéndolo, ¿para qué? Para aventarse 40, pastoreando, ¿qué? Era el Espíritu Santo pasándote por ahí. Ahora, ojo, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo, porque aún los errores para el cristiano, los errores que cometes, muchas veces el diablo los usa para destruirte, pero si tú aprendes a que esos errores los debes de convertir en lecciones, entonces van a ser potencial de ayuda para ti. Si has cometido un error que todavía te está estorbando, ya deja de verlo como un error y míralo como una lección, una lección que aprende todo lo que puedas de él y siguele para allá en el nombre de Cristo. Entonces, los errores tenemos que convertirlos en lecciones. Entonces decimos, ay, eso que me pasó malo, no, eso no señor, quítamelo, no, tienes que voltear eso en una lección y aprender de eso. Aprender todo lo que puedas para que no te vuelva a pasar en el futuro. Pues si se vuelve a llegar, ya sabes cómo manejarlo. Entonces el diablo te quiso destruir. Con lo que te quiso destruir el diablo, ahora es un arma potencial para ti para mantenerte fiel. Adelante. Capacitación. 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 O sea, te vas a capacitar con todo lo que necesites. ¿Y qué les dio? Dones de sanidad, dones de milagro, todos los dones que le da la iglesia a todos los años. ¿Tuvieron tres años de escuela? ¿Tres años y medio con Jesús? Y aparte los mandó. Y aparte los sentidos. Entonces, sí es bien importante. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto todavía? O ya pasamos adelante. ¿Amén? ¿Amén? ¿O no amén? Sí, entonces, estamos en la primera etapa, ¿verdad? En la historia de misiones en la asamblea de Dios? La primera etapa, entonces dijimos, de 1914 a 1964. ¿Amén? ¿Qué sucedió en esa etapa entonces? En esa etapa hubo un grande, una grande expansión e inicio de las misiones en las asambleas de Dios. Expansión e inicio. Entonces, en ese inicio, ¿qué fue lo que vimos? Lo que vimos fue, desafortunadamente, que se cometieron algunos errores. Obviamente, ya dijimos que se convirtieron en lección. Cuando los misioneros que se fueron emocionados a China, a África, ¿ok? Porque sintieron que, vámonos, tuvieron que regresar algunos enfermos, algunos problemas, algunos estalizados, algunos por guerras que había allá que no pudieron sostenerse, algunos por falta de dinero. Regresaron. ¿Qué aprendimos en esa primera etapa? ¿Qué aprendimos en esa primera etapa? Que el misionero necesita capacitación del Espíritu Santo. Ya dijimos, capacitación directamente de él o capacitación de una etapa. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Regresaron y se fueron a estudiar el idioma en el cual ellos iban a ir a trabajar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? La primera hermana que fue bautizada por el Espíritu Santo en 1901, a inicios de 1901, en enero, el primero de enero de 1901, la madrugada de 1901, del primero de enero de 1901, se llamaba la hermana Agnes Osmo, Agnes Osmo, y estuvo hablando en chino por tres días. ¿Se recuerdan la historia de la Asamblea de Dios? Por tres días estuvo hablando en chino. Entonces, ¿qué le dijeron los hermanos? Esta hermana ya la está llamando a ir a chino. ¿Y qué hicieron? La empacaron sus maletas, dijeron hermana, a China. Esa sí que la mandaron a China. Ahí está, ¿sí, hermano? Esa es la hermana Agnes. Uts. No, China comunista. China comunista. ¿Y qué pasó, hermano Joel? Llegó allá y quería hablar en lenguas. Y quería hablar en lenguas. Y no le salían las lenguas. Porque ya pensaba que llegando allá iba a comenzar a hablar las lenguas e iba a evangelizar. Pero no, no salían las lenguas. ¿Por qué? Porque faltaba ¿qué? Faltaba capacidad. O sea, esperar que el Espíritu Santo te mostrara y te llamara, te enseñara, o meterte a una escuela donde hermanos con experiencia, llenos del Espíritu Santo te iban a enseñar y te iban a enseñar. Entonces ya, te enseñó, hermana, te llaman lenguas chingas. Porque el Espíritu Santo cuando te matiza el teo de chica como lenguas y en lenguas. Esa no significa que es el lenguas de la tina para las que van a tener la lenguas. Es una lengua diferente. El Señor te bautiza y te da el don de lenguas. Tú vas a hablar en diferentes lenguas cada vez que hables en lenguas, no nada más en China. Pero si el Señor te bautiza y no te da el don de lenguas, entonces sigues hablando en lenguas, probablemente las mismas, ¿verdad? Pero dependiendo en el mover del Espíritu Santo en el hogar del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que eso se tuvo que aprender. Porque no podían llegar allá y hablar en lenguas. Ah, no, a mí me bautizó con lenguas de África y va hacia Perigas de África. A mí me bautizó con lenguas. No, no, no. El bautismo no le traigo con que las lenguas son muy aparte de la evangelización al mundo. Las lenguas del bautismo son evidencia de que fuiste bautizado. Y el seguir hablando en lenguas, seguir hablando en lenguas, obviamente significa que estás manteniendo el don del Espíritu Santo. Pero es una evangelización o no cosas distintas. Porque las lenguas, el hablar en lenguas es para edificación personal, dice el apóstol Pablo. Para edificación personal. Y cuando tienes el don de lenguas o también el don de interpretación de lenguas, entonces también es para la edificación de la iglesia. Pero no para la salvación de las almas. El poder que recibiste es el que te va a llevar. Pero las lenguas es otro tema muy importante. ¿Estamos bien, hermano? Sí, hermano. ¿Puedo hacer una pregunta? Suéltela. Ah, es que yo, por ejemplo, he visto, hay una persona de la Biblia que dice que, por ejemplo, muchas iglesias a veces es que andan hablando en lenguas. Pero yo he visto una palabra que dice que no debemos de hablar de ningún también que se haga porque si no ¿de qué sirve que tú a veces en lenguas y de ahí me respetan la típica de la iglesia ni siquiera a tu hijo? Bueno, en este caso, bueno, vamos a verlo ahí donde dice para salir de dudas, ¿verdad? En este caso, hermana, el apóstol Pablo obviamente está dándole prioridad, prioridad a que haya verificación en la iglesia y está dando prioridad. Pero el espíritu del apóstol Pablo nunca puede prohibir que se haga la manera. Nunca. Es más, él lo dijo textualmente, que lo vayan conmigo a 1 Corintios, a Romano, perdón, Romano, perdón, por este y por lo que yo. esta es la selección. Romano, ¿qué es Romano? Si no es Romano, no es como revista. ¿Primera de Romano? No, no, Romano. Había dicho primera de Corintios. Ah, sí. Ah, perdón. Ok. Es, no, no, es primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Esto es lo que malinterpretamos en la siguiente. Especialmente en los hermanos 5, porque es el bautista, porque estamos a todo por aquí. Esto es lo que malinterpretamos. Esto es lo que malinterpretamos. Y a veces agarramos un texto y lo sacamos de contexto. Y aplicamos nomás lo que nos conviene. Y no aplicamos todo el pensamiento completo de la palabra. Miren lo que dice primera de Corintios capítulo 14, versículo 39, después de que Pablo da una tremenda cátedra de hablar en lengua. Dice el versículo 39. ¿Están conmigo? Todos ahí, por favor, porque no vean que yo lo inventé. Dice, así que, hermano, procurar, ¿qué? Procurar, profetizar. Procurar, profetizar. O sea, procuren el don de interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. Procuren el don de interpretación de lenguas. O sea, procuren que cuando cuando se vienen del Señor, dicen al Señor, dame un don, dame un don, dame un don, dame un don, Señor. Dame dones para servir en tu obra. Se pueden pedir. Se pueden pedir. Entonces, Pablo dice, procuren pedir el don de interpretación de lenguas. O sea, ¿por qué dice? Porque está hablando de profetizar. De profetizar. Si tú tienes el don de interpretación de lenguas, va a haber alguien que profetice. Recuerde esto, que si no hay alguien con un don de interpretación de lenguas, entonces, si nos da un mensaje en el Espíritu Santo y no hay alguien con un don de interpretación de lenguas, entonces, ¿quién lo va a interpretar? ¿Me explico, hermano? Por eso, Pablo dice, esto, procuren esto, procuren esto. Porque hablar en lenguas, hermanos, es un mover de la presencia del Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, hablar en lenguas en tu casa, en el carro, cortando la yarda, orando en la casa, hablar en lenguas te estás edificando tú. Pero cuando hay interpretación de lenguas, entonces, eso, entonces, llama a un mensaje en lenguas. O sea, que tú mismo lo das y lo interpretas o alguien manda un mensaje en lenguas y tú lo interpretas. Porque tú tienes el don de interpretación. O sea, cuando alguien habla en lenguas, sea la lengua que sea, de aquí, de la tierra o del cielo, o sea, es el Espíritu Santo. Tú tienes el don de interpretación de lenguas, tú vas a entender lo que esa persona está diciendo. No más tú, nadie más. Pero entonces, impelido por el Espíritu Santo, no te vas a levantar porque tú quieres. El Espíritu Santo te va a levantar y vas a comenzar a decir lo que aquel hermano está diciendo en otras lenguas. Lo vas a comenzar a decir. Por eso dice Pablo, miren la palabra que usa. Dice, procurar, procurar. Pero luego dice, luego dice enseguida, y no impidáis el hablar en lenguas. Porque el mismo Pablo dijo, yo hablo más lenguas que todos. El mismo Pablo lo dijo, yo hablo más lenguas que todos. Entonces, una cosa, un principio que nos deja Pablo ahí es que nosotros no somos los que gobernamos las lenguas que hablamos. El que gobierna las lenguas que hablamos es el Espíritu Santo y él me hace hablar en lenguas cuando él quiere y como él quiere. Entonces, no está en mí el hablar en lenguas, está en el Espíritu Santo. O sea, yo no puedo decir ahorita, hermanos, espérenme, voy a hablar en lenguas y comienzo a hablar en lenguas. No está en mí, yo no soy el gobernador de mis lenguas porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él es el que me gobierna y no nada más en mis lenguas, me debe de gobernar en todo y yo lo dejes otra cosa. Pero entonces, yo no puedo decir, a ver hermanos, ustedes, ustedes aquí comienzan a hablar en lenguas. ¿Cómo le puedo decir? Yo no voy a decir los gobiernos, o yo le digo al lenguas. Se le digo al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no impidan hablar en lenguas. Yo no soy el dueño de la lenguas. No impidan hablar en lenguas. Si alguien impide hablar en lenguas, entonces se está tomando el lugar del Espíritu Santo. Porque siendo yo gobierno las lenguas, usted habla cuando yo le diga y habla donde yo le diga. Es más, ¿sabe qué? Váyase para afuera, ahí hablen lenguas. Váyase para que el cuarto, ahí hablen lenguas. Yo estoy gobernando las lenguas del Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano, lo que quiero decir? Amén. Es algo difícil, no de nombre. Ese es gobierno de Dios. Es gobierno de Dios. Por eso dijeron los apóstoles, ¿qué impide el bautismo para esos? Capítulo 10 de Hechos. Y están hablando en lenguas. O sea, ellos reconocieron que ellos no dan las lenguas. El pastor no da las lenguas. El evangelista no da las lenguas. Nadie no, es el Espíritu Santo. Y el que da las lenguas es el que la gobierna y te dice dónde y cuándo vas a hablar. Él es el que te dice. ¿Y de qué depende eso de tu relación con Dios? Entre más oración, más solución. Entre menos oración, menos. ¿Cuántos oraron esta mañana? Voy para allá, hermana, ahorita. Y perdonen, hermanos, si esto va en contra de su criterio o de su creencia, estoy explicándolo yo, ¿verdad? Simplemente como maestro. Yo no estoy diciendo que así lo haga, ¿verdad? Yo nada más busqué otros maestros que preguntarles también, ¿me entiendes? Yo nada más pongo mi granito de arena. Sí, hermano. Hay ciertos sitios donde puede dar reuniones con mujeres con la iglesia y ustedes que dicen hablar de lenguas o la persona que está como líder es la situación que la líder es demasiado lo que grita lenguas. Entonces, dicen las otras personas, pues yo me da cosa invitar a alguien nuevo porque se va a asustar. Porque pues se va a descontrolar de que entonces no se quiere ir a ver un nombre. Bueno, en este caso, hermana, en este caso, tenemos que ver las lenguas si son del espíritu. Sí, amén. Ahí comienza el ojo. ¿Qué dice? Los padres que hablen lenguas para el espíritu no se han descontrolar porque si las lenguas no son del señor y incluso dicen lo van los espíritus no todos los hablan en lengua, son lenguas de espíritu. A veces son lenguas copiadas. ¿Verdad? Lenguas que están ministrando y repite esto, repite esto, repite esto, repite esto, repite esto. Y ya de repente y al gusano, algo serio, el espíritu santo, ya lo hicimos. Ya no hicimos algo, algo común. Hay que tener mucho cuidado con él. O sea, en este caso, el Espíritu Santo nunca va a ser algo fuera de otro. Aunque muchas veces, ya hace ese desorden para nosotros, como lo parecía, que jugaban al Espíritu y los analizaban. Pero era algo de desorden. Mucha gente crece del Espíritu Santo que va a ser que a lo mejor para ti es un desorden. Porque no lo estás viendo de un punto de vista espiritual. No lo estás viendo de un punto de vista crítico, atamítico, implica. Pero tenemos que cuidarnos de los espíritus, ¿verdad? No juzgar algo que es de Dios, a qué tienen que cuidar. Pero tampoco dejar pasar algo que no es de Dios. Y por no meter un ojo con Dios, para que igual, no hay que ir a decirlo. Es decir, especialmente el pastor. Cuando una persona está en el caso, que dice la hermana, está haciendo mucho, mucho grito y mucho grito. Entonces, alguien tiene que, voy a fallar, más que no se le vaya a cansar a la casa. Ya las vi con el rabo del ojo. Mucha gente está grito y grito y grito y grito. Y a ver si ya, con todo respeto, ya lo tengo. Uno tiene que tener mucho cuidado y mucho respeto. Y estamos en misión. Hermana. Gracias. Bueno, 2 de diciembre y la última es que se viene con tu mamá en el que tiene un plano de la gente que estaba jugando pero en mi espíritu lo sintió como que como si fuera el invierno o sea, en mi espíritu lo sintió como miedo, como llamar, como llamar a uno de los que no aguanté. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando usamos esa palabra. Yo sentí que no era de Dios. Para que la hermana haya sentido eso es que ella estaba buscando a Dios. Gracias. 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 ¿Entonces? Gracias. No sé si me explico, hermano, lo que quiero decir. Entonces, si hay lenguas terrenales que Dios usa, incluso cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, los que estaban ahí a banco, que salían los que estaban ahí a Peoplecare, 14 naciones, de 14 y 19 naciones, del Porto, de Asia, de Medo, todos esos persas. Entonces, se hablaron esas lenguas, pero en este caso, esas lenguas no eran, ya, ¿cómo se dice? Eran como señal del bautismo, eran como señal de bautismo. Por eso ya les dije ahorita, o sea, hay lenguas como señal de bautismo, que Dios te la da, que pueden ser angelicales o pueden ser terrenales, pero son lenguas de Dios porque tú no sabes hablar chino. Entonces, comienzas a hablar en chino es algo sobrenatural, ¿me explico? Es una facultad que te está dando el Espíritu Santo de hablar, pero como señal de que está siendo bautizado con el Espíritu Santo y fuego, como dijo Juan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, que fueron bautizados los del Pentecostés, era como señal de que habían sido bautizados, y a cada uno ya se le repartió don de lenguas, interpretación de lenguas, cada quien tuvo su don, ¿me explico? Pero en este caso, si hablamos una lengua terrenal, cuando somos bautizados, ahí, ahí no hay tanta, diríamos, no hay tanta peligro de que el diablo escuche, porque aunque escuche, ¿qué va a hacer? Está siendo bautizado, ¿sí me explico? Está siendo bautizado. En todos los casos, aunque el diablo supera lo que estás diciendo, no puede hacer nada. Es como el que está encerrado en la cárcel, ¿verdad? Y está oyendo todo lo que está diciendo el policía y el abogado y el juez. Pues, aunque esté oyendo, está encerrado, no puede hacer nada. ¿Qué hace? No puede salir. Entonces, es lo mismo con el diablo. Te puede oír hablar en lenguas, y aunque te entienda, ¿qué hace? No puede parar. No puede hacer nada, ¿verdad? Y a veces sí trata de parar, ¿verdad? Como usando gente para que lo contriste, pero lo interno, lo del corazón, no lo va a parar. Jamás lo va a poder parar. Porque aunque lo caigan en una iglesia y lo sienten llegando a su casa, te va a dar vuelo, ¿no? Lo va a tomar el Espíritu Santo y lo va a rellenar y requetellenar. Entonces, no le sirve de nada entender lo que estamos diciendo como quien. O sea, es inútil que sepa. ¿De qué le sirve saber? No le sirve de nada. No puede hacer nada. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero no puede hacer nada. No tiene autoridad. No tiene autoridad. Pero en este caso, sí tenemos que tener claro que las lenguas que a veces se hablan terrenales para que se entiendan, casi la mayoría de las veces son como señal del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no hay mucho peligro de que el lo escuche. ¿Qué significa? Porque te está bautizando. ¿Qué va a hacer el diablo en ese momento? Te está llenando de fuego. Te está llenando de poder. Es más, no está ni ahí. El diablo está como a mil millas de ahí. Está corriendo porque sabe que alguien está siendo lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos bien, hermano? Gracias. Hermana, la última pregunta. Sí, bueno, en este caso, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso, ¿verdad? Sí, bueno, volvemos al llamamiento. Cuando el Espíritu Santo te llama a un ministerio, él te va a participar. Él te va a participar. El Espíritu Santo, él está llamando al ministerio de maestro, el Espíritu Santo, la barca para mí, la barca para mí, la barca para mí, la barca para mí. ¿Cuándo? Él sabe. Pero mucho detente de la manera que yo lo estoy buscando. Yo no puedo sentarme a decir, vamos a ver que te espera el Espíritu Santo cuando quieras. Ahí llega cuando tú quieras. El aspecto diómito dice, ¿cuánto más vos te pareces? ¿Vos te pareces? ¿Cuánto? Todo. A ver. ¿Vos crees? Esa. Esa hermana se conforma con eso y no lo está buscando arduamente. ¿Qué? Acuérdense de los hermanos del discurso Betel, del perfecto, ¿ah? Dice la Biblia que se cerraron de las misiones, los de la sangre, a orar y a buscar el Espíritu Santo. Se cerraron a buscar. Se cayó el Espíritu Santo. Muchas veces, cuando a otro lado, el Padre está dejando que no esté con hambre y con sed. El Padre está dejando que caiga la monedita del cielo, el Padre, a la hermana que quiera. Dios lo va a hacer. Pero aún así lo va a hacer en aquí. Realmente lo va a hacer. Puede haber un culto lleno del poder de Dios. Y dice, uy, muchos bautizados. Sí, pero no todos. Esto es el Padre. Entonces, esta hermana lo que yo le recomiendo en la vida, ¿verdad? Gente, siguen trabajando, siguen colaborando. Pero la iglesia, yo no me lo requisite, pero ser maestro, que ser bautizado por el Espíritu Santo, que respete eso. Que respete eso. Y que no sea un desánimo, sino que sea un reto para ella, que me va a costar más el bautismo del Espíritu Santo. No para dar clases, no. Para que se cumpla la voluntad de Dios en el Espíritu Santo. Porque muchos queremos a veces ser bautizados nada más para tener un cargo en la iglesia. Nunca te va a bautizar el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque te va a pasar lo que Simón. Simón quería el poder para él también hacer cosillas ahí y cobrar y hacerse rico, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un bautismo. Pero lo que les recomendaría es que respete, ¿verdad? Las reglas por los recuerdos de la iglesia. Y en la iglesia está establecido un maestro. Debe de ser salvo, bautizado en las aguas y bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué respete eso? Pero que ese respeto no la lleve al desánimo. No, 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 no. Quieren hacerlo lo más bíblico posible. Porque si los que cuidaban las mesas, si atendían las mesas, tenían que ser de buen testimonio, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Los que limpiaban las mesas y los que servían, imagínese los que van a predicar y los que van a dar clases y los que van con mayor razón, deben ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Si es un acuerdo de una iglesia, hay que respetarlo con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se le da la oportunidad a ella? Simplemente. Ah, porque se quiere poner a otra persona. Bueno, es otra cosa. Ahora, si se le pone a ella porque no hay nadie más, también es otra cosa. Hay iglesias donde se carece mucho de bautismo del Espíritu Santo. Por razones, pero también si Dios sabe. Perdón, perdón. Voy para allá, hermano. Perdónenme que lo tengo en la lista. Es que va a decir algo bueno. Entonces, en este aspecto, hermana, si es porque no hay nadie, correcto, no hay ningún problema. Pero que no sea porque ella no lo está buscando arduamente. Mi recomendación sería asistir a una velada de oración, asistir a tiempos de oración, a buscar a Dios, a ayunar, a pedirle a Dios que la bautice. Y Dios la va a bautizar. Amén. Sí, hermano. Sí. 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 Va a ser un resumen. Bueno, sí sirve. O sea, sí sirve y mucho. Pero, pero dice Pablo, procurada. O sea, cuando dice procurada no dice, no sirve de nada. No, 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 no. Uf, sirve de mucho. Pero, obviamente que... Mucho mejor si se interpreta. Pero, pero sí sirve, sí sirve. Yo pienso que no todas las lenguas alguien las puede interpretar porque... No todas tienen mensaje. Pasó en una ocasión, este... en una iglesia estábamos todos allí, y esta hermana empezó a hablar entre lenguas. Pero ahí, pues, uno como cristiano realmente me ayuda también en el espíritu. ¿Interpretación? No. ¿Cinternimiento? Es un entendimiento porque se conecta uno también desde ese momento. Esta hermana empezó a hablar en lenguas, pero una lengua que realmente, pues, solo a estar ahí viendo a todo lo que estaba pasando, pues, uno podía entender espiritualmente lo que estaba pasando. Bueno, creo que pasó. Terminar de hablar en lenguas, como una empezó en una semana, luego el siguiente día, la noticia empezó. Bien tremendo. Era porque ella tenía... Dios, en ese momento, lo voy a entender, que la estaba preparando para algo del día de mañana. Algo fuerte. Algo fuerte. Y sí pasó. Pero que ya, finalmente, ya se había preparado ella. Amén. Amén. Por eso yo pienso. Sí. En lenguas que nadie se lo va a poder interpretar porque eso es una conexión con Dios totalmente. Es todo. Por eso Pablo dice, no impidan. No impidan. No debemos de impedir. Si estamos en un culto, en una dirección, ya para cerrar, hermano, yo sé que no es el tema. Bueno, es parte del tema, ¿verdad? Porque es el esfuerzo que nos lleva a misiones. Pero, si estamos en un culto, y usted está dirigiendo el culto, y ahí el Espíritu Santo lo quiere tomar, el Espíritu Santo es el dueño del culto. Hay gente que dice, ay, no hubo testimonios nuevos. Hermano, ese es el orden de nosotros. ¿Cuál es el orden del Espíritu Santo? Entonces, ahí te quiere tomar, y ahí comienzas a hablar en lenguas, déjalo que te llene. No endurezcas tu corazón. Ahora, si están cantando un canto, y la hermana de la banca de enfrente, en ese momento, el Espíritu Santo cae sobre ella. Déjela que hable en lenguas. ¿Me explico? Siempre y cuando dijimos, va a hacer algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a sacar de orden. Ahora, recuerden también lo que le dije al hermano. A veces el orden de Dios es desorden para nosotros. Y a veces el desorden de nosotros es el orden de Dios. ¿Sí me expliqué? Tome nota de eso. Es importante. Porque muchas veces juzgamos algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y nada? ¿Si era de Dios? No, pues ya dije. Está en el video. Lo que Dios está haciendo. ¿Dios está haciendo algo? Siempre que alguien habla en lenguas. El Espíritu Santo no llega nada más por llegar. Y cuando no viene nada más. Es el Espíritu Santo que la está haciendo hablar en lenguas. Algo está tratando con ella. O sea, la Biblia dice claramente que es edificación personal. 100%. La primer parte. Segunda parte, mensaje en lenguas para la iglesia. O para una persona individualmente. ¿Verdad? Y tercera. Pues la interpretación. ¿Verdad? Pero en el idioma autóctono. De uno. Pero lo que está ahí es. Díganos. Es el discernimiento del Espíritu. Para que sí. Porque ella se sienta también. O sea. El Padre. Sí. Porque a Elí le pasó. ¿Verdad? Ana estaba llorando. Y aquel vino y le dijo. Ya. Dijérete el vino. Y vete. Entonces le dice. No hermano. No estoy borracha hermano. Estas lágrimas no son de borracha. Las lágrimas no son de dolor. Elí le faltó ahí discernir. Y a veces a la iglesia nos falta discernir. Y es más fácil juzgar. Y criticar. Que discernir. Pues tenemos que discernir. Y para discernir también es del Espíritu Santo. O sea. A veces a mí no me toca discernirlo. Me toca otro. Entonces yo me voy a andar metiendo. Mire. ¿Alguien más levantó la mano ahorita? Ok. Les voy a dar lugar. Ya para cerrar. Pero nada más les voy a decir algo. Estábanos en un culto. Hermanas. Estábanos en un culto. Estábamos 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 en un culto. Perdón. No. Miren. Sinceramente. Se lo voy a decir. Para que tengamos mucho cuidado. Estábamos en un culto. Y un muchacho. Comenzó. A hacer estragos. Y su papá lo agarraba y lo sentaba. y él se quería levantar y se quería levantar y yo nada más estaba oyendo, no estaba viendo entonces el muchacho estaba grandote y fuerte entonces el papá no lo podía tener sentado y el muchacho lo levantaba al papá con todo y con todo el cuerpote que también tenía el papá y lo levantaba y yo vi que la escuela dominical se comenzó a perturbar entonces el hermano que estaba dando la clase también ya comenzó como que a perturbarse también yo dije pues que está pasando verdad, algo está pasando aquí entonces cuando yo volteo veo a este muchacho que está grandote y bien fornidote y está tratando de arrastrar a su papá a la banca verdad, de la banca para el pasillo entonces todos los hermanos verdad, se levantaron dos diáconos y fueron y las sangres de Dios se reprenda, fuera demonio y fuera demonio y comenzaron a arrepender, con todo respeto lo estoy diciendo hermano, con todo respeto, porque a veces no es de todos el discernir y si no te toca a ti, no te metas porque nos va mal entonces en ese rato yo sentí en mi espíritu que no había un mal espíritu entonces yo dije algo está pasando entonces me arrimé allí y a los hermanos que estaban ahí reprendiendo bien y hermanos 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 adoren despacito reprendan despacito bajaron la voz los hermanos me hicieron caso gracias a Dios entonces me arrimo al hermano y le digo ¿qué está pasando con el muchacho? si quiere ir para afuera le digo ¿cuál es el problema? pues es que pues quiere ir para afuera le digo sáquelo hermano el muchacho estaba malito hermano si nosotros que estamos buenos nos aburrimos en la dominical nos cansamos de estar sentados ¿cierto o no es cierto? por el muchacho que estaba malito hermano toda la hora y media hora y ahí sentado el pobre yo le dije hermano levante llévenlo que mire las estrellas que mire la luz llévenlo se levantó lo sacó y lo volvió a meter y el muchacho se volvió a sentar muy bien que a veces revolvemos la patita con bófer y a veces algo del diablo lo hacemos de Dios y algo de Dios lo hacemos del diablo pero hay que sí hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado mucho cuidado en otra ocasión estaba en una campaña al aire libre en Matamoros hace como dos años estaba al aire libre en Matamoros en una campaña y estaba yo cantando muy contento y de repente me hacía señas el pastor de allá de enfrente iba a predicar esa noche me hacía señas y yo canti canti bien metido y me hacía el pastor así entonces yo volteé así y estaba una muchacha haciéndole así haciéndole así y entonces yo luego luego sentí que era algo malo entonces se cayó la muchacha así palo para atrás se cayó entonces en eso otro muchacho que estaba ahí se arrimó y la levantó entonces yo me agaché yo sentí que era algo malo algo que no era del espíritu pero que era algo malo obviamente entonces cuando yo volteo me hinco y veo al muchacho que le está metiendo aquí una pluma un lápiz se comienza a meter así el muchacho entonces entonces yo comienzo a orar con él y comienzo a orar en el nombre de Cristo y a reprender aquello pero me di cuenta que era un espíritu de enfermedad o sea era como epilepsia entonces le mete el lápiz aquí el muchacho y le mete pronto el lápiz así y está ahí empezamos a orar a orar en el nombre de Cristo y pronto miren hermano una calma una tranquilidad y la mujer se calmó le dije gracias hermano que nos ayudó y dijo el muchacho es mi esposa y hermano se me clavó una laga en mi corazón de verlo a él con tanto amor ayudando a su esposa y tratando que no se le fuera le dije sabes que ahí en el suelo tirado se nos trataba puro suelo no había piso no había nada de la tierra y todos los hermanos allá cantí cante nadie se arrimó a ayudarnos nada más yo ahí el hermano me hizo señal el pastor ni el pastor se arrimó Dios lo perdone pero entonces ahí hincado le dije mira sabes que le dije vamos a orar le dije pero vamos a orar para que esta sea la última vez que le va a dar esto lo crees y comenzamos a orar y aún ahorita siento la presencia del Señor y comenzamos a orar y comenzamos a orar se levantó y en el nombre de Cristo lo que quiero decir es de que tenemos que tener mucho cuidado tengamos mucho cuidado no se arrime a la lumbre si no trae impermeable no se arrime no se arrime no se arrime no se meta el charco si no trae botas tenga mucho cuidado no juzgue un mover del Espíritu Santo si el Espíritu no le está confirmando que no es del Espíritu ni tampoco juzgue algo que si es del Espíritu cuando usted no sabe si no es eso si es entonces aquí el secreto es de que todos debemos de estar en el mismo canal todos debemos de estar en el mismo canal y a veces le andamos echando fuera el demonio a una persona que no tiene y le andamos metiendo un demonio a una que sí tiene hermanas la última colaboración alguien levantó la mano ya se les olvidó ya se les olvidó lo que estaba hablando ya la hermana es la última de este tema hay en verdad que cuando habla alguien en el lenguas dice que diciendo pero tiene temor a hablar a hablar a hablar lo que es el Espíritu en el mundo de verdad entonces yo le digo es que tienes que pedirle a Dios verdad la la el valor la confirmación si y la confirmación de que realmente Dios amén amén y así es algo que igual el don del lenguas no a cualquier aceptar a veces aunque busques no todos los que son bautizados tienen el don del lenguas Dios tiene su bien si verdad en el que lo busquemos y el nos va a dar porque es la palabra busca y se va a dar así es conforme tú pidas verdad el no lo va a dar así es pero es conforme va a los metas los pasos definitivamente entonces hermano como eso que se puede hacer no 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 hermana lo que le dijo está excelente ella tiene que pedirle al señor simplemente nada más que le ayude y que le dé fuerza el Espíritu Santo quiere que ella interprete como un temor si si ese temor es reverente si bueno pero si ese temor es reverente hermana es aceptable eso significa que ella está tratando la cosa con mucho de vitalidad no es una persona arbitraria yo digo yo sé o sea no es presunciosa si ese temor está bien pero si es un miedo porque no está segura pues eso es lo que la Biblia dice todo lo que no viene de fe es pecado todo lo que no proviene de fe es pecado hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado la certeza la seguridad entonces en este caso si es esa clase de inseguridad que tenga mucho cuidado porque ella no puede dudar de lo que Dios puede hacer a través de ella porque si esa duda es mala entonces está dudando de que Dios puede usarla y de que es Dios el que va a hablar a través de ella está dudando de eso 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 si es malo hay que decirle a ella que tenga mucho cuidado que ore al Señor que le diga que usted le dijo excelentemente si esto es de Dios dirá al Señor Señor haz conmigo lo que tú quieras sí pero la oración debe ser esta Señor haz conmigo lo que tú quieras lo que tú quieras Señor haz conmigo ya de ahí el Señor se va a agarrar y donde quiera te va a tomar y te va a usar ¿me entiendes? y el Señor lo va a hacer no te preocupes tú no lo vas a hacer va a hacer el Señor recuerden un principio también espiritual de cada creyente nosotros oramos nosotros tenemos la habilidad de orar pero el que ora es el Espíritu Santo nosotros tenemos la habilidad de enseñar de predicar pero el que lo hace es el Espíritu Santo nosotros tenemos la habilidad de ayudar pero el que ayuda es el Espíritu Santo por eso cuando lleguemos allá no vamos a poder usar todas esas cosas como chantaje para Dios y decirle yo ayudé yo prediqué yo hice no te conozco porque no lo hiciste tú lo hizo el Espíritu Santo a través de ti pero tu corazón estaba lejos de él entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto amén entonces el que interpreta lenguas es el Espíritu Santo pero él te da la habilidad para que tú lo hagas pero él es el que lo hace ¿si me explico hermano? pues cualquier cosa que usted haga espiritualmente hablando acuérdese que no es usted es el Espíritu Santo entonces de nada quedarnos baños de pureza ni de grandeza es el Espíritu Santo con corbato o sin corbato amén amén hermano ya se me olvidó gracias a Dios seguimos para poder más o menos visualizar la situación cuando hablaban el lenguaje que hubiera alguna manifestación que junto con él le hablaras y le dijeran así como que lo hiciste a Dios que diga Jesús que se hablara y le dijeran a Dios que el Dios es linda y el rey que tiene y el Dios y el Dios y lo hacía entonces es parte de Dios porque si no cuando es cosa de mala no pueden no pueden alabar a Dios bueno son casos extremos ¿no? es muy difícil de estar interrumpiendo a una persona que está hablando de un lenguaje pero son casos extremos cuando uno siente de plano que es algo maligno ahora cuando tú sientes que es algo maligno y tú estás en el Espíritu lo más que un que llegues y en el nombre de Cristo lo toques ¡pum! ahí se manifiesta el mal espíritu si tú vas lleno de Espíritu o sea si tú vas lleno de tamales de la historia lo vas a tocar si de eso lo va a intentar pero cuando tú vas lleno del Espíritu y hay ilusión en tu vida si una persona está hablando de lengua pero tú ya estás sintiendo que es algo fuera de hoy que es algo maligno tú nomás llegas y con que lo toques es más ni lo tienes que tocar con que te acerques ahí se quita el Espíritu maligno va a sentir la sangre del Espíritu y con eso se va a manifestar tu tierra pero pero eso ya son liberaciones últimamente ¿no viniste hecho? otra cosa muy bien bien hermanos amén bien pues ya hagan el trabajo hermano que tienen ahí si ya debieron de haberlo terminado hagan el trabajo que tienen ahí por favor voy a descansar un poco la garganta capítulo 7 es el capítulo 7 solamente vamos a hacer el trabajo del capítulo 7 que tienen en sus manos y nos quedamos en la segunda etapa de visiones de la asamblea de Dios dijimos la primera etapa fue 1914 a 1965 64 perdón en 1965 comienza una segunda etapa con el hermano Hudson comienza la segunda etapa y esta segunda etapa verdad es una etapa gloriosa poderosa que se encamina a esta nueva termina con esta nueva etapa la segunda etapa que inicia con el hermano Hudson termina en 2017 con estas estadísticas pero ahorita vamos a hacerlo rapidito todos tienen libro hermanos déjense caer como manga si capítulo 7 ¿cuántas preguntas les di? ah son bien poquitas si háganla con el capítulo 7 del libro capítulo 7 del libro en el capítulo 7 dicen las respuestas y están en orden no repasen vamos las respuestas son bien poquitas y están en orden un loco y están en orden en orden las respuestas y están en orden los los En las cuatro etapas de la historia que vamos a ver, en todas está presente el Espíritu Santo. En todas. Eso significa que una iglesia puede hacer misiones en el Espíritu Santo y no va a tener un impacto espiritual en el gobierno. Va a tener un impacto espiritual, un impacto espiritual que ministre y fortalezca el espíritu del hombre. Cuando se hace misiones en el Espíritu Santo, pero se lleva la Biblia, entonces lo que hace la gente es refrescar la mente humana. Todo lo que hace, refresca la mente humana, pero no fortalece el espíritu de la gente. Para fortalecer, impactar el espíritu de la gente, necesitamos el Espíritu Santo. Si alguien batalla para encontrar las respuestas, péntese ahí con su compañero, hermano. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, hermanos? ¡Épale! ¡Nombre! ¡Ahí salen las respuestas en el libro! Gracias. estamos bien hermanos porque les voy a dar otro agarrar fuerzas no pero comiéncenlo porque si lo van a hacer como esto Dios lo perdone díganme díganme gloria ¿cómo estamos hermanos? voy a volver a pasar listo hermanos nada más me dicen amén y si está en el baño el hermano o la hermana díganme amén por él Marvin Aguilar Abigail Bárcenas Adriana Calvillo Alondra Calvillo si hermana Ruth Cantú Normas y en Fuegos José Colunga ahí en un ladito hermana gracias Alisa Cruz Mayolo Cruz María Delgado Juan Esparza Héctor Flores San Juanita Flores muchas flores Galindo Edgar García María Amén Ranferi García Rosalena García Amén Rubicela García Amén Amén Dalia Garza Amén María Herrera María Herrera Ándele Susana Martínez Ándele Coel Mendiola Álex Mireles Damaris Morales Guillermo Morato María Morato Yasmín Ramírez Yasmín Ramírez David Reyes Amén Amén Yared Reyes Amén Marisela Reyes Mónica Rocha Ándele Elizabeth Rodríguez Amén Amén Eduardo Salgado Jairo Silva Amén Ahí hermano Please Torres Oralia Gloria a Dios Abraham Treviño Amén Amén Daniel Veloz Amén Amén Muy bien Muy bien Ya estamos hermanos Que no dijo presente Esa es suya hermana Sí 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 dijo Desde allá Dijo presente Pobre pero un rasgo Sí hermana por favor Si no es mucha molestia Ahora diga Ahora diga Sí, sí es Sí Bien Sí Amén Bien Un saludo Sí Sí Perfecto Si Bueno Sobre Sí 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 ya estamos hermanos ya están esperando el break ¿verdad? Dios los perdone hombre falta mucho para el break pues ya pueden orar bueno los que ya terminaron vayan ahí a la página 123 los que ya terminaron los que no han terminado síganle por favor apenas están calentando el puño no se preocupen ahorita lo van a usar más página 123 asuntos relacionados con las misiones y la formación del concilio general amén en este capítulo este capítulo casi gracias casi casi cierra en el en la importancia de lo que nosotros estamos viendo acerca del Espíritu Santo o sea el Espíritu Santo trae avivamiento y una de las una de las reacciones principales de un avivamiento del Espíritu Santo es la evangelización amén es la evangelización la evangelización cuando una iglesia está batallando en la evangelización ¿qué necesita? un avivamiento necesita un avivamiento del Espíritu Santo porque las primeras cosas reacciones después de un avivamiento es la evangelización siempre el propósito de avivar la iglesia es para activarla activarla en la voluntad de Cristo amén la voluntad de Cristo está en Lucas capítulo 24 cuando Él resucitó dice la palabra del Señor si quieren verlo ahí en el capítulo 24 de Lucas dice la palabra del Señor que Él se les apareció y les reprochó su falta de fe amén y les dijo que era necesario todo lo que le sucedió a Él ¿verdad? que Cristo padeciera Lucas 24 si están conmigo ahí rapidito los que no han terminado síganle síganle en el capítulo 24 dice la palabra del Señor en el versículo 45 dice entonces les abrió el entendimiento hermano Jairo ahí es donde le explicaba hace un momento ¿verdad? cómo Él puede abrir el entendimiento y puede cerrar hasta el diablo le puede hacer entonces dice versículo 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así es que es Cristo y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y aquí viene lo bueno 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados ¿dónde? comenzando ahí está la voluntad de Cristo en su mandamiento está su voluntad usted puede notar que todos los mandamientos de Dios está su voluntad entonces en este mandamiento en esta en esta en esta este palabra ¿verdad? imperante está la voluntad de Cristo ¿cuál es la voluntad de Cristo? que se predique arrepentimiento y perdón de pecados que en su nombre en su nombre o sea basado en lo que Cristo hizo 100% entonces si la iglesia deja de hacer eso ¿qué necesita? un avivamiento y el avivamiento traerá refuerzo al mandamiento de Cristo porque el propósito del Espíritu Santo 100% es glorificar el nombre de Cristo ese es ese es el propósito del Espíritu Santo para eso está aquí el Espíritu Santo dijo Cristo Él me glorificará así dijo Cristo en Juan ¿verdad? Él me glorificará dice porque tomará de los mil Él me glorificará entonces el Espíritu Santo está en todo asunto que hace la iglesia que glorifica a Cristo en todo lo que hacemos la iglesia que no glorifica a Cristo el Espíritu Santo no está involucrado pero en todo lo que la iglesia hace que glorifica a Cristo ahí está el Espíritu Santo ¿verdad? ¿perdón? bueno adoptar programas que lejos de ganar alma lo único que hacen es tener a la iglesia es un ejemplo muy personal ¿no? a veces adoptamos programas que lejos de ganar alma solamente se entretienen a la iglesia y mientras se entretienen a la iglesia resultan pleitos y que andan enojados y que expliquen lo otro y que estamos adentro de la iglesia preocupados porque el programa se lleve a cabo pero todos agarrados del chocos ¿cuánto? ese saludo de Terándano ese saludo de Adelio agarrados del chocos ¿sí me explico hermanos? ¿sí me explico hermana Ruth? entonces todo programa que adoptamos en la iglesia que solamente es para entretener a la iglesia y no para el alcance de los perdidos entonces ahí el Espíritu Santo no va a respetar ¿qué es lo que resulta en algo que no resulta el Espíritu Santo? comienzan a saltar los chapulines ¿sí? a los espíritus a atormentar la gente la gente a intimidarte y por todo se quejan y dan la pelea la semana aquel y eso ya te detuviste ahí arreglas más problemas entre semana que lo que gana Salma ¿sí me explico hermano? ¿estás más entretenido reconciliando al hermano Salgado con el hermano con él? ahí están agarrados el chongo que lo que estás preocupado por ganarte un alma ¿cuánto? 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 ¿virtualmente hablante? estamos iguales si me explico hermano entonces recuerden esto hermano que cuando sucede eso la iglesia necesita un avivamiento urgentemente miremos estas estadísticas que estamos viendo aquí son el resultado de avivamientos hermano de avivamientos y que la iglesia se mantiene en avivamiento una de las preocupaciones del hermano Thomas Trask uno de los superintendentes de la asamblea de Dios desde el 93 hasta el 2000 no me quiero equivocar 2003 2000 2004 no me quiero equivocar pero fue como 11 años 12 años el superintendente de la asamblea de Dios en Estados Unidos una de las prioridades de él de sus mensajes búsquenlo en internet se llama Thomas Trask superintendente de la asamblea de Dios era promover el movimiento del Espíritu Santo porque él sabía que ahí estaba el secreto el avivamiento trae evangelización trae un desastre de evangelización tremendo la iglesia está tranquila ocupada en programas en cosas en la iglesia que entretienen nada más a los hermanos y hasta te da gusto la iglesia porque ahí estamos todos entretenidos pero no estamos alcanzando a los perdidos no estamos cumpliendo la voluntad de Cristo que es que se predique su que arrepentimiento y perdón de pecado entonces no lo estamos haciendo pero si estamos bien entretenidos adentro nada más insultándonos lastimándonos hiriéndonos criticándonos y hoy hermanos es un sinfín de cosas que de por sí suceden ahora imagínense ociosos la ociosidad es pecado tenemos que mantenernos haciendo algo y eso debe de ser ocupado predicando el evangelio de Cristo Jesús donde quiera y con quien con quien sea amén ahora los programas son malos no no son malos cuando son programas que traen como resultado el alcance de los perdidos amén que trae como resultado que las almas salen mire hasta la escuela dominical mucha gente sataniza la escuela dominical pero la escuela dominical es un recurso poderoso de evangelización usted está dando la clase y aun cuando termina su clase usted puede hacer un llamado a entregarse a Cristo a la gente usted puede aplicar su clase y terminar con un llamamiento evangelístico es más todas las clases de los expositores que usamos en las iglesias de asambleas de Dios terminan con un alcance evangelístico y de discipulado todas todas las clases entonces uno no hombre es una aburrida no le estamos dando el enfoque que debe de tener porque termina la clase y ni oramos cuando acaba la clase vámonos para el santuario en la clase debe de haber una administración específica por tus alumnos es una oración específica y una administración preguntar alguno no ha tenido su vida a Cristo yo te invito en esta hora mira esta clase habló de esto y esto y esto esas son las bendiciones arrepiéntete busca al Señor y ahí ministra pero no damos la clase y mal estudiada y mal entregada y ya lo que estás esperando es que suene la chicharra a pedirte para el santuario no no debe de ser así debes de cumplir debes de cumplir el deseo de Cristo y el deseo de Cristo su voluntad está en sus mandamientos y su mandamiento es que se predique arrepentimiento y perdón de pecados ¿a quién? a todas las naciones yo estoy predicando aquí pero también estoy aportando por un misionero que va a España que va a Europa que va estoy aportando entonces estoy aquí y estoy allá si me explico entonces tenemos que como dice la enseñanza de misiones de una forma sistemática pero también de una forma donde está sintonizada el crecimiento y la evangelización al mismo tiempo estoy enseñando en la escuela genical al mismo tiempo mi dólar está ayudando un misionero allá en Perú y al mismo tiempo estoy orando por otro que está en Brasil y al mismo tiempo estoy orando por los que están ahí es algo verdad que va sintonizado perdón a la par exactamente hay otra palabra pero se me fue como radio viejo se me fue pero pero debe de ser así entonces si es bien importante que todos los que estamos haciendo en la iglesia tengan como propósito a toda la vida la sangre ahí está el corazón de Dios ahí está el corazón de Dios ahí está el corazón de Dios miren hay un ejemplo bien sencillo por ejemplo misiones se ejemplifica por ejemplo alguien que baja a un pozo verdad y otro que le sostiene la cuerda no sé si lo han visto ese ejemplo bueno se le hacen marcas al que está agarrando la cuerda donde va bajando pero también se le hacen marcas al que la está sosteniendo entonces mire sus manos usted y pregúntese tengo marcas de estar sosteniendo la cuerda o tengo marcas de estar bajando el pozo o sea estoy yendo o estoy ayudando a los que están yendo o sea tengo que ser parte de algo no puedo hacerme el oxiso verdad no puedo hacerme el que el gasparino ahí que nadie me mira y de repente nomás asomarme y ya se fue el misionero y quien me apoyó y tú nomás ahí de gasparino no puedes hacerte el fantasmita tienes que involucrarte o vas o ayudas y te involucras ese es el propósito del avivamiento entonces todas estas estadísticas que ustedes ven aquí hermano no se dan nada más porque sí nacen de un avivamiento y el avivamiento trae consigo el movernos a hacer la voluntad de Cristo y la voluntad de Cristo es que se predique arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones y así lo hicieron los hermanos ellos pensaban Cristo viene pronto les dije que esa fue una de las detonantes que los movió a moverse pronto Cristo viene pronto ¿cuántos de ustedes saben que Cristo viene pronto? todos lo sabemos todos lo sabemos ¿cuántos lo creemos? ya son menos ¿cuántos lo están esperando ahorita? o sea ahí está el secreto a veces predicamos un evangelio que ni nosotros mismos estamos convencidos ni nosotros mismos lo creemos 100% entonces contamos las verdades como si fueran mentiras y las mentiras como si fueran verdades entonces tenemos que convencernos como dice el hermano convencernos nosotros primero de dónde estamos parados quiénes somos en Cristo qué sabemos de Él y de ahí que nos inspire el Espíritu Santo que nos llame el Espíritu Santo y que nos envíe el Espíritu Santo porque si no somos llamados a un ministerio específico como quiere involucrarnos a trabajar en lo local y a trabajar en enviar a otras cosas hacer algo pero no estar estancado sin hacer nada todos debemos levanten la campaña y que esa campaña lleve como título todos debemos estar haciendo algo por eso tú qué estás haciendo 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 todos debemos de estar haciendo algo por Cristo chécate las manos estás sosteniendo el rope estás sosteniendo la cuerda o estás bajando por el pozo estás yendo algo tenemos qué hacer hermano nosotros como alumnos de la escuela bíblica ya debemos de estar sintiendo la necesidad la pasión y el deseo dónde me va a llevar Cristo dónde me va a poner Cristo Señor dónde me vayas a llevar y el Señor te comienza a poner y si ya estás trabajando en la obra que el Señor refuerce que avive esa pasión para seguir haciéndolo con corazón y con amor y si no estás haciendo nada hijo mío si no estamos haciendo nada vamos a involucrarnos este año cuántos meses le faltan a este año ni eso nos acordamos que se acabe mañana no que lo que nos queda del año verdad lo que nos queda del año eh sabe que yo voy a ganarme un alma pues yo quiero ir a China pues búscate un chino ahí en un restaurante chino y ahí mero gánatelo para Cristo pues es la bendición que tenemos que ya aquí hay de todas las naciones ¿a dónde vas a ir? vete ahí vete a la colonia italiana vete a la colonia de los de los de los de los morenitos vete mexicano bueno mexicano lo hay por todas partes eso sí pupula ¿verdad? pero bueno ¿estamos bien hermanos? entonces estas estas que vemos aquí del 2007 ahorita vamos a ver las de 2018 pero son las de 2007 son el resultado ¿verdad? esta ya sería la tercera etapa ¿no? la segunda etapa fue la del hermano Hudson la etapa del hermano Hudson fue una de las más importantes de la historia porque ya se combinó llamado con estudio y experiencia o sea como quien dice ya las asambleas de Dios estaba en un nivel maduro para poder desarrollar al 100% y bien misiones cosas que se habían ¿verdad? hecho ¿verdad? un poquito no bien cosas que se habían hecho a la carrera ahora ya se estaban comenzando a organizar 100% ya había líderes de misiones desde el hermano Perkins que fue uno de los primeros el hermano el hermano Perkins fue uno de los primeros directores de misiones de las asambleas de Dios y Dios lo usó grandemente grandemente estoy hablando por allá de 1919 1920 Dios lo usó al hermano grandemente pero si estaban los empañales había mucha inexperiencia había muchas cosas como les comenté en detalle chiquito que se hicieron que tuvieron que regresar pero para 1965 cuando el hermano tomó esta iniciativa poderosa ya asambleas de Dios comenzó una evangelización mundial grandísima cuando el hermano que era director del Instituto Betel de Topeca Kansas este hermano que era el director de ahí tuvo un sueño o una visión estoy hablando por allá de 1900 que sería 1900 1899 para iniciar 1900 el hermano tuvo una visión y en esa visión el hermano vio el país de Estados Unidos y dice que del país del medio dice que miró una fuente que se levantaba del medio del país y dice que de esa fuente saltaba y brotaba una fuente de agua grande 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 y dice que llenaba llenaba primero Kansas y luego comenzaba a llenar los demás estados y luego comenzaba a llenar alrededor y luego dice que comenzaba y luego dice que comenzó a ver a todo el mundo y vio que comenzó a llenar todo el mundo esa agua Dios le estaba mostrando que este avivamiento del siglo 19 del siglo 20 era un avivamiento que iba a traer un empuje de evangelización misionera mundial pero iba a comenzar en esa escuela bíblica estaba muy bonito el edificio pero eran muy pocos los alumnos pero en esa escuela comenzó ese avivamiento mundial y ese avivamiento trajo la evangelización y allí comenzaron a derramarse poderosamente las lenguas del Espíritu Santo y comenzó a levantar esos poderosos líderes que comenzaron a predicar localmente y luego a salir a otros países uno de los países que tiene más misioneros en todo el mundo es Estados Unidos y si usted se fija aquí si usted se fija aquí estábamos en el 2007 dice misionero en África 298 Asia Pacífico ¿cuántos? Eurasia ya dijimos ¿verdad? Europa y Asia juntos en la parte donde se unen ¿verdad? porque nada más los dividen unos montes y una rayita no más tan juntos tan pegados pero luego viene Europa Europa diríamos sur y norte que es donde hay muchos misioneros también que la separan de Eurasia que es la mitad de Europa y toda Asia que son 36 y luego América Latina que son 37 totales estamos hablando de 200 fíjese perdón estamos hablando yo voy mal ¿verdad? estamos hablando de 2000 2035 348 463 en Europa y América Latina 2035 misioneros alrededor de todo el mundo y estoy hablando nada más de las asambleas de Dios hay otras organizaciones también cristianas una doctrina muy sana que también tienen misioneros ¿verdad? pero como son organizaciones muy pequeñas no alcanzan ¿verdad? a financiar obreros en todo el mundo ahora fíjese bien lo bonito de esto es las escuelas bíblicas escuelas bíblicas ya en toda la mayoría de los continentes casi 900 estamos hablando de un total hermano miren total precioso que tenemos ahí estamos hablando alrededor del mundo estamos hablando alrededor del mundo ahora que les iba a mencionar también los obreros aquí en Estados Unidos miren los obreros aquí en Estados Unidos que están trabajando alrededor del mundo estamos hablando de África 38624 22.408 no esos ya son obreros autóctonos perdón obreros autóctonos que se ganaron y ya están trabajando en sus mismas en sus mismas naciones o en sus mismos continentes en África en Asia Pacífico Eurasia Europa América Latina 178.094 hace un total de 268.183 fíjese estamos hablando perdón 255.501 de obreros nacionales autóctonos ya en sus propios continentes esa es otra de las cosas que sucedieron al principio que cuando llegaban los americanos a evangelizar otros países otros continentes trataban de establecer las iglesias como las tenían aquí en Estados Unidos pero vieron que era muy difícil y no se podía entonces aprendieron otra cosa dirigida por el Espíritu Santo tenían que ganarse la gente para Cristo y dejarlos a ellos mismos que hicieran sus iglesias que levantaran obras ellos mismos porque ellos los americanos querían seguir pastoreando y dirigiendo esas iglesias a la manera occidental pues chocaban las culturas poderosamente hasta que el Espíritu Santo les dirigió que cada iglesia debe estar bajo su propia cultura bajo su propia lengua bajo su propia dirección y así fue como comenzaron a establecer obreros nacionales en cada continente por la gracia del Señor amén entonces si es importante que veamos verdad el avivamiento los avivamientos del Espíritu Santo ustedes vieron en la página 121 y 122 los avivamientos dice que renuevan las empresas misioneras hay avivamiento en la calle Azusa hay avivamiento en el este hay avivamiento de Rochester el avivamiento de North Bergen el avivamiento de la alianza cristiana y misionera todos esos avivamientos trajeron como consecuencia incentivar el movimiento misionero ¿por qué? porque a veces cuando nos entretenemos en otras cosas no hacemos la obra o la voluntad de Cristo Jesús ¿amén hermanos? bien el capítulo 8 rápidamente en el capítulo 8 en la página en la página 130 alguien que lea por favor ahí al principio dice los años de crecimiento 1914-1926 alguien lo lee por favor Abel se encontraba camino a la Stone Church cuando Dios le habló ella habló al Señor que se hizo tomar una pequeña piedra y lanzarla a través del océano tú eres esa pequeña piedra quiero que quiero que estés en África cuando llegó a la iglesia su pastor le dijo hermana Tim obedece a Dios di sí de todo corazón aquí Salier una misionera de visita invitó a Mabel a ir a Egipto con ella Mabel se rehusó hasta que averiguó que Egipto estaba en África dentro de tres meses las dos mujeres estaban en camino Mabel la nueva misionera tenía 40 40 años de edad no mucho después de su llegada la señorita Salier murió esto dejó a Mabel con la responsabilidad del ministerio y de Salva una pequeña niña egipto en 1926 Mabel y Salva se mudaron a línea e iniciaron una escuela dominical con tres niños pequeños conforme crecía la escuela Mabel pudo alcanzar a los padres de los niños ahí viene hermano con cuántos niños hermanos qué bonito ¿verdad? o sea se murió la misionera principal y luego comenzó una misión con tres niños ni siquiera eran adultos pero tenía algo importante Dios la había llamado Dios le había mostrado dice que ella vio ¿verdad? como el señor aventó una piedra que cruzaba el océano y que le dijo el señor esa piedra era esta Dios nos llama de muchas maneras de muchas maneras por eso debemos estar atentos a su voz ¿amén hermanos? a su voz entonces es bien importante cómo vemos la participación del espíritu santo ella llegó a la iglesia y su pastor sin saber su pastor fíjese sin saber lo que ella había visto en visión o en sueño llegó al templo y que le dijo dile que sí al señor obedece a Dios o sea Dios ya había también tratado con el pastor como va confirmando el espíritu santo ya había hablado también con el pastor ahora le dio un lugar específico que le dijo África le dio un lugar específico ¿verdad? mientras no tienes un lugar específico pues andas de Rodes a Pilato ¿no? pero cuando ya Dios te da un lugar específico ya vas con más confianza no le dio a la ciudad ni el pueblo pero le dio el continente le dijo a África y ahorita África es uno de los países que está en avivamiento África ahorita está en avivamiento de una forma poderosa gloriosa los Benihins que tuvimos aquí en años pasados ahora están allá en África se están levantando hombres poderosos de Dios que Dios los está usando así como Cristo hacía los milagros y las maravillas así se están levantando hombres de África de la misma África no son misioneros de aquí para allá no son gente de allí pero gracias a que allá en 1914 entre 1914 y 1996 hubo una mujer fíjese una mujer que con valor obedeció a Dios y le dijo que sea el Señor amén entonces son bien importantes los avivamientos de los avivamientos nace visión sueño manifestaciones de Dios y el Señor mueve a la iglesia a hacer la voluntad de Cristo ¿cuál es la voluntad de Cristo? que se predique arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre en su nombre amén no representamos o etiquetamos un templo no 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 representamos a Cristo a Cristo muy bien vayan a comer y ahorita que vengan hay un trabajito que van a hacer la página que estaba en los hermanos la página 130 amén donde leyó nuestro hermano Joel ahí nos quedamos y terminamos esa historia bonita ¿verdad? vamos a leer ahí enseguida hermano Joel por favor donde dice unas niñitas del orfanato Treasure unas niñitas del orfanato Treasure y Azul vinieron a trabajar con ella las preparó para evangelizar en las aldeas desde un apartamento de 10 habitaciones las niñas salían en parejas a ministrar Mabel se quedaba en casa orando en la noche las niñas se reunían para orar e informar sobre las actividades del día en ese tiempo empezaron a orar por un nuevo edificio cuando Dios les dio un edificio que podía ser usado tanto como vivienda como para lugar de reuniones lo llamaron Stone Surf Iglesia de Piedra amén adelante hermano con el tiempo Mabel estuvo a 20 familias trabajando bajo su tutela para Mabel el compartir era parte de la vida ella dividía todo lo que le llegaba entre sus trabajadoras guardaba su dinero en una lata y cuando esta se vaciaba se le presentaba al señor para que la apoyen aunque ella anhelaba visitar los Estados Unidos sentía que el señor quería que permaneciera en Egipto jamás tomó un permiso de ausencia Mabel murió cuando tenía 77 años de edad había servido en Egipto durante casi 37 años dejó atrás una de las obras autóctonas autóctonas más fuertes de Egipto 15 iglesias con edificios y otras 30 congregaciones con edificios al lado era hombre o mujer era hombre o mujer fíjese nunca volvió a los Estados Unidos nunca volvió a los Estados Unidos nunca entregó su vida en las misiones gente como esa fueron la alfombra donde ahora por la gracia del señor pisa o sobrepesa del ministerio de edición de la una mujer una mujer tenemos la historia de una hay muchas historias hay muchas historias de misioneras de misioneros que comenzaron que fueron que llegaron se quedaron y nunca regresaron nunca regresaron más de 30 años por eso es bien importante asegurarnos que es Dios el que nos está llamando cuando es Dios el que te está llamando la obra va a permanecer y va a ser ser terminó, la recogió. Y a la otra, si se fijan ustedes, el propósito de la otra era encaminarla a ella. Y nomás hizo su trabajo y murió. Cada quien hace lo que el Señor tiene para él. No podemos enojarnos porque Dios no hace con nosotros lo que hace con otros. ¿Qué dice uno? ¡Wow! No te enojes. Eso poquito que estás haciendo es suficiente para ponerle la cama a otros que van a ser más que tú. Pero tú fuiste el trampolín por los de ellos. Gloria. Dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Amén. ¿Qué le decían a Juan? Que le tuviera celos a Jesús. Ya lo estaban moviendo a celos con Jesús. Dijo Juan, cálmense, cálmense. Dejenlo que se desca. Que se ama grande. Ahora yo voy a menguar. ¿Verdad? Pues a nadie nos gusta hacer el banquito donde pisan otros. Pero eso es realmente lo que significa servir. Eso es lo que significa servir. Ahí está un ejemplo. Ponerte tú para que otros pisen más arriba. A veces el juego es al revés, ¿no? Andamos buscando a ver en quién pisar para subir más arriba. Pero bueno, no, no debe ser así. Siempre que otros, le dice ahorita la mano a Joel, siempre usted tiene que esperar de los que se gana para Cristo, de sus discípulos, de sus alumnos, tiene que esperar que sean mejor que usted. Y no meterse a celoso, envidioso. Gloria a Dios. Que los levante hasta donde Dios quiera. Y ahí vas tú. O sea, si tienes la mentalidad de que ahí vas tú. O sea, en Cristo y bajo el bautista, ¿quién lo bautizó? Allí iba, allí le puso su granito de arena. No hicieron todo, pero hicimos algo. ¿Sí? Y hay que hacer lo que nos toque. Sea poquito, sea mucho, lo que nos toque. A veces nos duele que en ministerios se van temprano, pero no ves el fruto que dejaron. El fruto que dejaron fueron más lejos y no te diste cuenta. Solamente Dios nos sabe. Como el pastor que acaba de fallecer, ¿verdad? El hermano Cavazos, no sé si lo conocieron. Tiene una iglesia en la Trenton y la Tower. Hermano Cavazos. Es el primer nombre. Roberto, ¿verdad? Roberto Cavazos. 62 años. 62 años. Dice uno, ¿qué pasó? El tiempo llega. El tiempo llega. Tome nota de eso. El tiempo llega. El tiempo llega. Y tenemos que aprovecharlo. Y esta hermana lo aprovechó bien aprovechado. Uno dijo, tres niñas. No, hombre, nomás yo sola con tres niñas, ¿qué voy a hacer? Y no dije, mejor me regreso para Estados Unidos. No, ya sabía que Dios la había llamado y que de esas tres niñas se iba a hacer algo glorioso. Y mira, está un templo grandísimo. Amén, hermanos. Bueno, página 131. Vamos a leer ahí en 8.11. Dice, podemos identificar por lo menos a cuatro tipos de misioneros de las listas del concilio general. Ahí están los cuatro tipos de misioneros. El primer grupo salió del campo sin preparación, pues creían que Jesús regresaría pronto. Ese es. Aleluya. No veo bien o me le movieron a él. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los cuatro niveles de misiones, de las cuatro etapas? Entonces, la primera dijimos que era de 1914 a 1964. Amén. Entonces, aquí está parte de ella bien ejemplificada. El primer grupo salió al campo sin qué? Subraye eso, por favor. Es bien importante. Es bien importante. Recuerden, nunca haga nada sin preparación. Dios lo va a preparar de una forma o de otra, pero Dios le va a preparar. Página 131. Estamos leyendo en frente de la pregunta número uno, donde dice, ¿por qué algunos misioneros salieron al campo sin preparación? Dice el punto uno ahí. El primer grupo salió al campo sin preparación. Dice, pues creían que Jesús regresaría pronto. ¿Es malo creer eso? Entonces, ¿cuál fue el problema? Fíjense lo que le voy a decir. Voy a hablar de alguien que acabo no está aquí. Hay un hermano, muy poco como predicar, que se llama hermano Dante Guevane. No sé cuándo lo han escuchado. Y hubo una cosa que dijo en una predicación y él dijo que cuando él comenzó él oía un mensaje del hermano G. G. Ávila. ¿No sé cuándo conocieron el ministerio del hermano G. G. Ávila? Amén. De Puerto Rico. Amén. La cadena del milagro. Entonces, dice que él estaba jovencillo y escuchó que el hermano decía prepárate porque Cristo viene pronto y prepárate porque Cristo viene pronto. Dice, no, dice, pues eso me aterraba a mí y yo dije, no, pues ya Cristo viene pronto. Y pues yo, pues no, no terminé la escuela ni nada. Yo me fui a predicar y me fui a hacer esto y a hacer otro. Entonces, dice, y ahora pues me arrepiento, ¿verdad? De haber hecho eso. Dice, porque pues lo asustaban a uno con esos mensajes. El problema no fue el hermano G. G. Ávila. El problema es uno, que se emociona. Volvemos a lo mismo. Escuchas un mensaje, ves una película cristiana que te emociona y te emociona y no, no. Acuérdense que nosotros vamos por fe, no por vista, no por sentimiento. Es por fe. Es por fe. Si Dios nos da su misericordia de sentir su presencia, de sentir su fuego, su gloria, es por su gracia. Pero no creemos en él porque lo sentimos. Creemos en él porque simplemente por fe tenemos la confianza que ahí está y existe y su palabra es su palabra. Y él es Dios. ¿Sí lo explico? Entonces, muchas veces nos dejamos manipular más por los sentimientos que por la fe. Nos dejamos mover más por... ¿Perdón? Por la situación. Sí, está perdonado. Por las ilusiones, por los sentimientos. Nos dejamos mover más por eso que por la fe. Y entonces decimos, no, no, porque es que yo, yo sentí que esto y que el otro. Está bien. Si usted deja sentir su presencia, pero acuérdate que esto es por fe. Este asunto es por fe. Cuando ahora es por un enfermo, no es de que a veces siento si sana. No, 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 no. Este asunto es por fe en el nombre de Cristo. ¿Tienes un problema? Ay, pues yo siento que no, 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 no. Enfréntalo con fe. Con fe. Con la certeza de que Dios está contigo. De que Dios va contigo. Entonces, tú tienes que poner los pies en la tierra bien puesto. Porque es donde Dios te necesita. Dios te necesita aquí, en la tierra. Tienes que poner los pies en la tierra y saber, estar seguro que Cristo es un enfermo. Estar seguro que ya está a las puertas y estar seguro que predicando, anunciando el mensaje, nos puede sorprender. ¿Cierto o no es cierto? Saludos de parabrisas. Amén. Tú tienes que estar seguro, seguro, segurito. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que estar seguros que Cristo puede venir ahorita mismo. Es más, aquí, aquí, se puede quedar este lugar solo en este momento. Ahorita Cristo puede venir en este preciso momento. Yo tengo que tener esa fe, esa fe, que Cristo puede venir. Pero no me puedo emocionar. ¡Ay, me voy con Cristo! ¡Ay, fe! No sé si me estoy explicando mal. Es fe, es fe. Es emocionante pensar cómo va a ser. Pero no me debo de emocionar. ¡Ay, hermano, ya vamos, ya! Ya, dejen sus casas, dejen todo, porque no me puedo emocionar. Yo tengo que tener fe. Él ya viene, pero también tengo que poner lo que es en la tierra y entender que Él me encargó algo. Él me encargó algo. Entonces, yo tengo que predicar, yo tengo que enseñar, yo tengo que prepararme. Yo tengo que hacer todo en orden. Y si en ese trance llega, ¿me pescó haciéndolo? ¿Sí me explico? Entonces, este hermano dijo, yo me dejé la escuela y dejé la universidad y dejé todo porque nos decían que Cristo venía y nunca vino. Estaba como decepcionado. Dijo, y nunca vino. ¿Pero por qué? Porque te emocionaste, hermano. No, y Dios nunca le dijo que se saliera de la universidad. Y Dios nunca le dijo que se saliera de la escuela. Los que dejaron la escuela la dejaron porque crecieron. Ponen escuelos y la escuela como que el Cristo va a venir. O Cristo no va a venir porque te saliste de la escuela o porque te quedaste de la escuela. Hay que poner los pies en la tierra, hermano. Si usted tiene una carrera y no la ha terminado, por favor, vaya y termínenla. Vaya y termínenla. Termínenla por internet. Termínenla de alguna manera. Termine su carrera. Termínenla. 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 Termine de estudiar. Estudie. No diga, no es que ya Cristo va a venir. No le eche la culpa a Cristo. Estudie. Agarre un curso por internet. Agarre algo, lo que sea. Pero si usted cree que no terminó su escuela, agarre algo. Yo le digo a mi esposa todavía, amor, si tú quieres agarrar toda esa materia en la universidad, ve, no hay ningún problema. Ya somos cincuentones. No importa. Yo por el tiempo a lo mejor no puedo, pero yo estoy estudiando biológicamente. Si usted ha estudiado otra cosa, escúchala. Ella agarra más. O sea, aquí la cosa, hermanos, es que Cristo ya viene, pero Cristo quiere hallarnos haciendo algo. Quiere hallarnos siempre que estemos haciendo algo, que estemos pensando en que aquello para lo que nos estamos preparando nos va a servir para servirle al Señor. En lo que seas, a lo mejor estás cerco a predicar y Dios quiere que seas arquitecto porque Dios te va a usar construyendo los templos a los pastores y toca ser cometido. Tenemos que tener mucho cuidado. No nos emocionemos. Este asunto es por fe, por fe, por fe, por fe. Ahora, si ya Dios a usted le mostró dejar la escuela y apartarse y mis respetos, ahí no me meto. Hágalo porque si no, hasta yo también la voy a llevar. Deje todo, deje todo. Pero si usted no ha, Dios no le ha dicho que deje de estudiar y que deje, que siga estudiando, no le saque la vuelta al estudio, a nadie nos gusta estudiar. ¿Cierto o no es cierto? ¿O quién se está gozando cuando está estudiando? Cuando está estudiando. No, vayas a estudiar. Termine su, termine su universidad, termine su esplicí, termine su, agarre su yidí, haga algo, termínelo. No le eche la culpa al rapto de la iglesia porque no terminó. Cristo va a venir, hermano, con yidí o sin mí. ¿Cierto o no es cierto? Cristo va a venir, Cristo va a venir. Entonces, los hermanos, el problema no era que tenían la fe de que Cristo va a venir pronto, sino que hubo ese desbordamiento de emoción. Una cosa es tener fe que Cristo viene, otra cosa es estar emocionado. ¿Entiendes? Que no es pecado que te emociones de repente predicando, diciendo eso. Ah, porque a veces estás predicando eso y te ganas. Pero, otra cosa es que te emociones y que comiences, como dijo la hermana, a vender carro, a divorciarte, a dejar, porque, no, no, tranquilo, a dejar escuela, a dejar, no, no, si Cristo va a venir, necesitamos nosotros estar haciendo lo que debemos de estar haciendo. Entonces, dice, el primer grupo salió al campo misionero sin preparación, pues creían que Cristo regresaría pronto. Entonces, el problema no era que tenían la fe de que Cristo iba a regresar, el problema es que hubo la emoción desbordada y dejaron trabajos, dejaron todo, dejaron escuela, no se prepararon en la lengua donde iban a ir a predicar, o sea, que se emocionaron 100%. Entonces, acuérdense, hermanos, es bonito la emoción, pero no es lo que nos debe de regir, lo que nos rige es la fe, la fe. Yo hablo en lenguas no porque me siento bonito, no, hablo en lenguas por fe, porque creo que el Espíritu Santo bautiza con fuego y con lenguas. Amén. Entonces, esto es por fe, por fe y por fe. Entonces dice, un segundo grupo salió al campo sin educación formal, sin embargo, aprendieron el idioma y la cultura mientras ministraban. Ya estábamos mejorando, ¿verdad? Ya estábamos mejorando, o sea, llegaron allá y ¿qué hicieron? Primero, se enculturizaron, agarren nota de esa palabra, enculturizarse, enculturizarse, una palabra muy importante, aprendanla, apúntenle, ese es enculturarte, enculturarte o enculturizarse. ¿Qué significa eso? Meterte en la cultura que no es tuya, adaptarte, amoldarte a una cultura que no es tuya. Ese era el problema de los primeros misioneros que llegaban a un lugar y querían establecer la cultura de Estados Unidos y hacer iglesias como de Estados Unidos. No, tuvieron que enculturizarse, tuvieron que llegar, sentarse, ganar amigos, caminar con ellos, comer con ellos, vivir con ellos y ya conociendo cómo era su movimiento, entonces aplicar. Hasta la, hasta la vestimenta, hasta la, la forma de saludar, todos tenían que enculturizarse, ese es enculturizarte. Ahora, tome nota de esto, mientras la cultura no socave la autoridad de la palabra de Dios. O sea, ustedes se van a enculturizar, pero mientras la cultura no vaya en contra de la palabra de Dios, porque si en esa cultura se van a detener los esposos, entonces se van a detener los esposos, entonces en esa cultura ahí, ahí no podemos parar, ahí paramos. Sí, porque hay culturas donde hay harem, hay culturas donde, ahí se abrimos los ojitos. Bueno, fuera bueno vino sangre, hay culturas donde toman sangre, hay culturas de, ¿cómo se llama? adultos o africanas, porque dentro de la cultura africana hay una diversidad tremenda, de miliculturitas. Cuando se llega a un lugar donde la sangre, van a la vaca, le hacen un agujero, es más, el agujero tiene un parque, le hacen un agujero, tiene parque, se lo abren, sale agua, sale sangre, y se nos cierra. Sí, más inteligente que la NASA. Y luego, a tomar, y eso, llega un visitante y tiene que tomar con él. Bueno, por eso les digo, ahí es donde tienen que tener la fusión y la directividad del Espíritu. Ahí es donde usted tiene que estar, ahí es donde tienes que saber hasta dónde te va a hacer culturizar, en qué sí, en qué no. Yo le puedo decir algo ahorita, pero ya cuando usted esté ahí, el Espíritu Santo le va a decir algo. Y eso es lo que usted tiene que hacer. es lo que yo le digo. Lo que el Espíritu Santo le diga en ese momento. Pero, su mentalidad debe de ser en culturizar, o sea, hacerse la cultura, pero tener cuidado con lo que no vaya. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí mismo en Estados Unidos, el Halloween, parte de la cultura que trajeron de ella. En las iglesias tenemos el 31, el Halloween. Muchas iglesias tienen Halloween. En las iglesias salen a comer los dulcitos y nosotros decimos, ay, pero el Halloween, el Halloween, ¿qué hago con el Halloween? Vamos a recoger dulcitos. Sí me explico. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que entra ahí? El Espíritu Santo, hermano. Te vas a lo que te dice el pastor, hermano. No, vete con Dios, que te incumine que el Espíritu Santo te diga a ti, te muestre a ti. ¿Qué te dice a ti el Espíritu Santo sobre enculturarte? Porque nos gusta mucho esta cultura, ¿verdad? Y ya también vamos al culto en chorches como los americanos y toda la cosa. Nos gusta esta cultura. Pero con esas cosas hay que tener mucho cuidado. que es uno de los temores así de la iglesia allá que estábamos en el hogar y en el hogar era el temor. Ellos tenían que vivir y vamos a traer hasta que se sentamos a... Sí, ¿por qué no va así? Ellos también están así, ¿no? ¿no crees usted? No, y se va a chocar. Va a chocar. Si tratas de establecer tu cultura en otra cultura que ya tiene años, es como el predicador que quiere predicar algo en la iglesia y ya tiene la iglesia, añales que es así y tú lo quieres cambiar en media hora de predicación, no, mi ofrenda te va a dar. Y no es nada, hermana. No es nada. No es nada, váyase para Oaxaca, para Chihuahua. Oh, my God. No permiten a la mujer que me cae en igualdad y en este, esta iglesia había 30 personas y es la primera mujer que prefirieron subir al altar y predicar a los barrios que se han hecho y los reyes que se hicieron a, si eso fue a mí me mataron de aquí en el libro. Y es que así es, así es, tú no trates de cambiar a donde vas a evangelizar. Mire, por ejemplo, hazte evangelizar a nuestros mismos compatriotas mexicanas. ¿Usted ya con un mexicano está fumando? Eh, eso es pecado. No, espérate. Es pecado que no le da. No, este es un ejemplo, pero, ¿qué esperas de un pecador? ¿Qué esperas? Va a decir malas palabras, lo mínimo, ¿no? Va a fumar, va a tomar, va a andar de mujeriego, va a andar en los antros, va a llegar tarde. ¿Qué esperas de un pecador? Está, 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 está como se dice, está detallando un cristiano el hermano, no, no, es un pecador. Es un pecador. Y a veces uno llega y uno trata de imponer la cultura cristiana, porque hasta eso también tenemos cultura cristiana. Sí, ya tenemos cultura cristiana. Y, y deja tú, ¿qué sabe la persona esa de esto? Todavía ni tiene a Cristo. ¿Cómo va a querer dejar lo que tiene si no tiene el amor y el poder de Cristo para querer una nueva creación? Y ya le queremos tratar esto y le queremos tratar lo que le queremos y le queremos quitar, le quitamos todo menos el pecado y tenemos una persona ahí cristiana con pecado, sin ser convertida, ya está participando, ya está cantando, ya está diciendo y nunca se convirtió. Ah, pero ya la inculturizamos con la cultura de la gente. Sí, 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 no. Es decir, ¿qué es lo que es lo que es lo que y en este caso el pueblo de Israel era el pedestal que estaba levantando el nombre de Dios en alto en todo el mundo. Por eso no podían, no podían, no podían adoptar costumbre, costumbre, pero costumbres que dañaban su relación con Dios. Ya ahí, ahí es donde estamos entrando. Entonces, usted va, si Dios lo va a mandar a usted a Perú, lo va a mandar a la Amazonía, por ejemplo. No lo mando tan lejos, le dije a la hermana, a Oaxaca o a Chihuahua, México. En Chihuahua están los Tarahumaras. Usted llega con los Tarahumaras, están arriba de la montaña, donde hace bastante frío, y usted va a bajar tanto, que hace bastante calor. Y ahí arriba está el frío. Usted sube, y cuando está ahí arriba, usted llega a la iglesia, al templito que tienen ellos, y van llegando los hermanos, y miren, nada más ven un pañalito puesto, un taparrabos, es todo lo que trajo. Y algunos traen nada más un tirantito, sin camisa, llegan, dejan su bolsita ahí, y se sientan en el pueblo a cantar y a hacer el frío. ¿Sí me explico? Entonces, si usted llega ahí, bolas de pecadores, cochinos, y morales, y todo, está en otro mundo, está en otro mundo, estás completamente, bueno, usted va a África, a ciertos lugares, donde la mujer anda destapada de la cintura para arriba, y usted llega y no puede llegar reprendiendo a gente. ¿Cómo hermano? Exorcizando a gente. Es la cultura de ellos. Es la cultura de ellos. Es la cultura donde el hombre de la cintura para abajo. Y así son. Y andan tan normales. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que entregar el mensaje de la manera como el Espíritu Santo lo guía a usted. Usted no puede llegar cambiando cosas diciéndole que hagan esto que hagan para acá y que hagan para allá. Usted tiene que llegar a enculturarse, pero siempre y cuando las cosas de esa cultura no socaven la autoridad de la palabra. O sea, no le quiten la autoridad de la palabra de Dios y que usted no desobedezca la palabra por quererse ganar y pagar. Nunca haga eso, tome nota de eso. Nunca debemos de desobedecer la palabra de Dios por ganarnos a una persona como Cristo. Nunca debemos de desobedecer la palabra de Dios por ganarnos a una persona como Cristo. Yo voy a ir a una cantina a tomar con los borrachos para compartirles de Cristo, entonces es una competencia. Vamos a ir a los jujudios a hacer lo mismo que hacen ellos para ganarnos a un pagano para Cristo. No funciona eso. Ya estoy desobedeciendo a Dios por ganarme un arma para Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me lleve hasta donde me pueda llevar, hasta donde mi mano alcance a tocar a esa persona y sacarla del despeñadero. Hasta ahí dice Judas, ¿Han leído Judas? En el único capítulo que tiene, en el verso 20, si no me equivoco en adelante, dice, aún nos dice rescatarlos hasta del fuego. Eso significa que te vas a tener que estirar hasta donde puedas. Pero es el Espíritu Santo el que te está llevando. Mientras vayas en la sala del Espíritu Santo, no vas a desobedecer. Cuando vas por tu emoción, entonces vas a llegar, no, aquí así es, hermano, y vamos a darle. ¿Sí me explico? Tú vas dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo que tú vas a hacer es dirección del Espíritu Santo. Entonces, aquí los hermanos ya estaban mejorando porque los hermanos dicen un segundo grupo salió al campo de educación, perdón, sin educación formal, sin embargo, aprendieron el idioma y la cultura mientras que, mientras administraban. Gloria a Dios. Hasta ir a predicar a otra iglesia, hermano, aquí mismo, en el valle. Es otro mundo diferente. Usted llega a una iglesia, mira, están así como están todos estos hermanos, calladitos, atentos. Entonces llega el predicador y dice, bueno, pues aquí como alaban a Dios, hermano, parecen que están muertos. ¿Qué tienen? ¿No tienen a Cristo? ¿Qué? ¿Qué es la palabra? Dios, déjame lo que haces, lo que haces tantas, aplausos, tantas, que haces. Amén. Amén. De tracción. Amén. Así me explico, hermano, ¿qué quiero decir? Amén. Déjame lo que haces. El Señor cuando se empieza a glorificar desde la palabra, no nos quiere cambiar de una iglesia a otra, no nos quiere cambiar las escuelas. Llegas a un lugar a plegar y quieres cantar. Llega a dos lugares, hermano, la gente brinque, 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 y me toca predicar ahí. Y predico, y me toca irnos, y le hacen donde están. Y yo no llego ahí. ¡Eh! ¡Cállense y siéntense! ¡Eh! ¡Levantense y brinque! O sea, yo tengo que llegar y predicar. Yo voy a predicar. ¿A qué te invitaron? La predicar. La que va a tocar, la que va. El Espíritu. ¿Son los que van a iniciar? Lo pasan. Comienza la regañadera y levantar piedras y aquel hermano me dice gloria a Dios y aquel me dice aleluya. Y hermanos, aquí nadie dice espérate hermano, junto a predicar. Te invitaron a predicar. Parecen estatuas y que pasa que están muertos y nadie dice gloria a Dios. ¿Cómo decir gloria a Dios? No has dicho nada que merezco gloria a Dios. No has dicho nada puro peñascato y sin casco. Ya voy a cambiar el tema. Bueno, esas frases son peligrosas. Hay que saber a quién decírsela. Porque si es el diablo, dígaselo. Pero si no es el diablo, a las almas hay que ganar. Amén. A veces los ministros confunden o el ministerio con el que acaba de decirlo que a lo largo se pueda una forma de autoridad sobre las personas y en vez de exponer la palabra se pueden hacer en vez de ponerse a predicar se ponen a piedricar. Se llama piedricar. Tome nota de eso. El nombre, ¿verdad? El que yo soy planta de tal y soy apóstol de kilo y los de atrás son adúlceros. El más que estaba en medio era diferente. Pero yo pido sábado. Y yo me voy a ser de dar los que estaban ahí. Todos eran bastantes. Sí, no, no, eso ya es agredir a la gente. Es agredir a la gente. Pero en esos casos, hermano, pues hay que escucharlo que termine y Dios lo bendiga. Es más, miren, nada más no le dio ofrenda y ahí vas a ver de qué material está hecho. Una vez le dieron la ofrenda a un hermano y se regresó y dijo ¿y los obrecitos que estaban ahí? Dijo el pastor ¿también quieres los diezmos? Dijo, ¿seguro que eran diezmos? Oiga, quería arrasar con todo. Sí, a esos nomás piden la ofrenda y luego, luego sale el cascarón. Luego, el que es de Dios ni va a pillar con todo. Pero el que no es de Dios no se va a ir hasta que le des a tapalgas, así su sueldo, su dinerito. Bueno, 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 no decimos nombre, Felipe de León. Pregúntenle a Felipe de León. Ok, el tercer grupo era conformado por misioneros veteranos provenientes de otras denominaciones. se unieron en las asambleas de Dios después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí tome nota de esto. El bautismo del Espíritu Santo nos une en la obra misionera. Tome nota de eso. Para que una persona esté plenamente Sí, para que una persona esté plenamente entregada e interesada y unida a misiones necesita el bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Sí, nos une en la obra misionera. Para que una persona esté entregada una vez más. Para que una persona esté entregada y unida a la obra misionera y el bautismo del Espíritu Santo. Tome nota de eso. Tome nota. Sí. ¿Ya apuntaron piedricar? Sí. Piedricar. Ah, perdón. ¿Tú? Pómalo el Espíritu Santo. Sí. Sí, para que una persona esté entregada entregada y entregada y unida para conmigo dinero necesita el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo nos une en las misiones. Acá lo tenemos. El Espíritu Santo nos une en las misiones. El Espíritu Santo nos une en las misiones. Amén. ¿Estamos bien? Bien. Punto número cuatro. El cuarto grupo se componía de unos cuantos misioneros que habían sido educados en institutos bíblicos. Aquí viene lo bueno que alguien lea, por favor, la instrucción formal misionera. Alguien léame ese pedacito, por favor. Varios institutos bíblicos tienen instrucciones formal a los misioneros de la propiedad de Dios. Sin embargo, el central bíblico era el más importante en el servicio. El modelo fue el Instituto de Constitución de la de el 5 de Nueva York. El CBI se espalda y promovía fuertemente las misiones de los extranjeros. La vida es que el estudiantil en la que encontraba en las comunidades misioneras. se organizó una sociedad sub-misionera. Se intercedía diariamente por las áreas más importantes del mundo. Se reconocía a los alumnos por una vocación definitiva. Se agregaban más nombres a la vista que lo sucedían tomados. La instrucción formal concreta en CBI era limitada, pero la viento espiritual no tenía preso. Una instrucción formal más intensa para que no se efectuó hasta después la pregunta de la religión. Amén. Entonces, aquí tenemos un peligro. Tome nota de eso. Aquí encontramos un peligro. En lo que acabamos de leer, se dieron con cuidado, entonces, no apunen todavía, pero entraron en acción los institutos bíblicos. Entonces, ahora como que había la necesidad de pasar por el instituto bíblico, por la enseñanza bíblica, antes de irte como requisito para irte al campo de eso. Entonces, aquí hay un peligro, aquí hay un peligro, porque recuerden que nada puede reemplazar, lo menos ahora, nada puede reemplazar la capacitación del Espíritu Santo, nada puede reemplazar la capacitación y la presencia del Espíritu Santo, nada, nada, nada puede reemplazar la capacitación y la presencia del Espíritu Santo en misión. Es importante, le voy a decir por qué, porque entonces ahora tenemos muchos institutos bíblicos, muchos institutos bíblicos, esto es lo que les voy a decir, que ahora hay más preocupación de que se preparen teológicamente a saber si la persona es bautizada con el Espíritu Santo, ahí está el peligro, ahí está el peligro, tenemos muchos misioneros con mucho conocimiento en el campo misionero, de otras organizaciones, incluyendo asambleas de que no han tenido la experiencia de lo firme, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya cumplió algún riquito, pero falta lo fácil de que ese es el peligro, ese es el peligro. Si ustedes se fijan en las universidades, en las universidades en México, por eso me conozco más y me conozco poco, han salido muchos que han sido políticos y cuando llegan a la política son excelentes oradores y excelentes dirigentes para lo suyo, para lo que quieran, pero en su persona son muy mal corrompidos, hipócritas. ¿Qué les faltó? La casa, la casa les faltó la extensión del papá y del mamá, les faltó lo más importante, papá y mamá se preocuparon porque se educaran bien, pero no sembraron en ellos los principios para respetarlos, para ser gente perfecta bien y honrado. Entonces, no podemos arrancarlos nada más con el puro conocimiento, necesitamos lo principal, lo primero, lo que se aprende en la casa, eso tiene que venir del templo donde estabas en tu banca, ahí te entregaste o en una misión o en un lugar donde te hayas entregado y en la banca o en el altar, el autismo del Espíritu Santo, eso tiene que venir de ahí, pero a veces se entregan a Cristo y de ahí brinquen al campo un misionero, no terminan el proceso completo de inicio, por eso Jesús dijo, no me salgan de Cristo porque ya están graduados de conocimiento, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque puedo tener todo el conocimiento en la Biblia, la Biblia, la Biblia, la palabra de Dios refresca mi mente, refresca mi mente, usted puede predicar un mensajazo de la Biblia, ser un exponedor de la palabra terrible, y la gente le va a refrescar la mente, y la gente va a llorar, la gente va a alabar al Señor, porque le refresca la mente, pero van a seguir siendo los mismos cristianos, no va haber cambio, porque no hubo un un del Espíritu Santo que transformara sus Espíritus, tomen nota de esto, tenemos muy buenos predicadores ahora, que impactan el conocimiento, la razón, pero faltan predicadores que impacten el Espíritu, y eso solamente es el Espíritu Santo que lo hace. Entonces, hay un peligro, hay un peligro, por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia después de salir de la escuela bíblica, y ya se siente don Juan, con el respeto de que se va a don Juan. ¿Dónde me va a acomodar pastor? ¿Por qué? ¿Ya me gradué de la escuela bíblica? ¡Ale, júri, órale, le vamos a regalarle las cosas y, o sea, lo que quiero decir con esto es que, hermano, esta feira se siente conmigo, estamos en palmaje, cuando yo lo moqué con el chavo, estamos en palmaje, apenas vas a comenzar la obra grande, apenas vas a comenzar la obra grande, salir de la escuela bíblica, apenas hacen pañales, bueno, pañales para adultos, ¿verdad? pero, pero, ¿se hacen pañales? A pena, estamos empezando, no llegué de la iglesia y yo ya soy graduado de mi instituto y soy pulando de tal, ¿qué hermano? ¿no se ayuda con el school? ¿le doy un control mental? con la clase de adulto que tiene que tiene soy graduado de la médica tienes el conocimiento hay otro peligro es peligro alguien levantó la mano perdón Pero muchas veces se ve, ¿verdad? De que en las iglesias, por ejemplo, se ponen a servir, pero como se mueven, ¿verdad? Porque el servir a Jesús, ¿verdad? Es que se agarra un entorno más que muy importante, acomodar días. Ahí está. Muchas veces se le ponen a hacer otra cosa. Y dicen, no, a mí no me toca eso. No, yo no soy de ese departamento. Se imagina que así fuera el Espíritu Santo con Jesús y con el Padre. Que le diga, Padre Celestial, ayúdame, ilumino. Ese es el departamento del Espíritu Santo. Todos trabajan igual. Todos son uno. Y ahí es donde yo pienso que identifica un verdadero efecto. Así es, hermana. Así es, así es, así es. Es el Espíritu Santo el que te va. Eso es capacitación del Espíritu Santo. Esa es la escuela del Espíritu Santo. Esa es la escuela. Entonces, hay que no caer en ese peligro, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? ¿O se estaba estirando? Ok. Vamos a la página 132, ya para brindar al capítulo. Dice donde dice la rotación de misioneros. ¿Están conmigo ahí? Dice Grupo 1, 1914 se sumaron 27 nuevos misioneros. Para 1918 quedaban 13, 14 se habían retirado. ¿Están conmigo? ¿Se fija cómo se fueron más de la mitad? ¿Por qué se fueron? Por lo que ya mencionamos. En 1915 se sumaron 43 nuevos misioneros. En 1919 quedaban 20. ¿Se habían retirado cuántos? Ahí está. Ahí está lo importante. En 1918 se sumaron 56 nuevos misioneros. Para 1921 quedaban... ¿Cuántos se habían retirado? Hoy eran menos, pero como que las estaban retirando, ¿verdad? Como que las estaban retirando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Sobre las adversidades en las primeras misiones, en la página 132, alguien que lea ahí donde dice a pesar de las adversidades para adelante. Vamos a subrayar algunas cosas. La mano se amontona. A pesar de las adversidades del campo de misión, gracias. Para el año de 1925 había 250 misioneros. Estos salían por periodos de tiempo indeterminado. Eso, eso, subrayalo. Estos salían por periodos de tiempo, ¿qué? Oh, my God. Imagínese usted. Si eran casados. Si eran personas que tenían familia. Obedeciendo un llamado. Obedeciendo un llamado. Algunos pensaban que Cristo regresaría y que ellos no verían los estados. Algunos jamás tomaron permiso de ausencia y se pasaron décadas en los estados. Otros se vieron obligados a regresar debido a las adversidades de su vida en los campos de misión. Si volvían a casa, no era fácil encontrar el dinero para los gobiernos de regreso. Se hacían llamados para obtener el dinero conmigo de las publicaciones periódicas. Después de que regresaban a casa, se quedaban en hogares para misión. Estos hogares eran proporcionables por el concilio o con mis hijos que tenían un aprecio especial por los nacimientos. Wow, hasta ahí, hermana. Gracias. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Lo que dice el apóstol Pablo, especialmente de la iglesia de los filipenses, no sé cuánto lo hicieron anoche en la reunión de Misiones, en el Templo de Jerusalén, pero nos predicó un misionero de España, que va para España, y nos hablaba del capítulo 4, versículo del 13 hasta el 20 de Filipenses. Y ahí Pablo hace mención sobre la iglesia de Filipos, y les dice que ninguna iglesia lo ayudó, sino solamente la iglesia de Filipos. Ninguna iglesia, dice, me ayudó. Aquí lo interesante es de que, aunque no lo apoyaron, él siguió haciendo el trabajo misionero, porque tenía un llamado de Dios. Ahí está lo importante del llamado de Dios, que nunca te vas a dar por vencido, y siempre vas a estar confiando de que de una forma u otra Dios va a suplir. Y lo dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y lo estaba diciendo un hombre que lo estaba viviendo, porque él lo había dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el capítulo 4, versículo 3. Entonces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme su riqueza de Dios. Estaba dando por entendido de que, si esa iglesia lo apoyaba para trabajar en el campo misionero, Dios no iba a dejar de bendecirlos y de ayudarlos. En cambio, las otras iglesias iban a carecer de bendición, porque no tienen el corazón de ayudar a alguien que estaba predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué se da ese contraste tremendo? Bueno, lo importante es de que, cuando dice la Biblia, hablando del apóstol Pablo sobre eso, el apóstol Pablo está felicitando a los filipenses, pero mucha gente en Estados Unidos ayuda a misiones, escucha lo que le voy a decir, para poder ponerlo en el link con CAC, y que le venga menos que pagar al fin de año. No porque ame la obra misionera. Mucha gente da para misiones, pero da lo que sobra. Da lo que sobra. O sea, no hay concientización en la gente de la importancia de lo que es que se predique el Evangelio en todo el mundo. Es más, se levanta una cooperacha, porque va a haber un convivio en la casa del hermano Felipe, y todos ponemos y todos le damos portas y camales, y todos. Se levanta una cooperación para hacer las copias de los teletos, para repartir los datos de los teletos. Entonces, estos misioneros fueron pioneros de estos problemas, y ahorita los hay, que ya estamos bien expandidos, gracias a Dios, el Evangelio y la bendición. Los hay, hermano, porque ahorita los misioneros, en los lugares donde no se predica el Evangelio, están trabajando con el 1% de todas las entradas financieras. El 1%, ¿a dónde llegas con el 1%? Aunque sean medio millón de dólares, el 1% para 2.000, 3.000 misioneros, ¿qué haces con eso? No avanzas. No hay conciencia. Y ellos fueron los pioneros que batallaron. Imagínense, regresar a Estados Unidos con el pensamiento de querer seguir haciendo la obra allá, llegar aquí, a llorarle a la gente para que te complete el boleto de regreso. Porque la gente se espera tener para dar. Bueno, rectifico, nos esperamos a tener para dar. Y siempre decimos, cuando tenga, cuando tenga, cuando tenga, ¿cuándo vas a tener? Si cuando tienes, ya tienes otros compromisos. Nunca vamos a tener suficiente. El rico no tiene suficiente. Cada día quiere más. Entonces, ¿cuándo vamos a dar? Cuando tengamos el corazón de Cristo en nuestro corazón. Cuando reconozcamos la verdadera necesidad de la gente de lo que es compartir y levantar la vida. Entonces, va a haber marcas en nuestras manos. De que suscribimos el rope o bajamos con el rope. Va a haber marcas. Pregúntese ahorita a ustedes, pregúntese ahorita, ¿cuánto me ha costado a mí ganar alma para Cristo? Pregúntese esa pregunta ahorita. Cuálgame la redundancia de la palabra. ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuántas veces he prestado mi casa para un culto? ¿Cuántas veces he prestado mi carro para acarrear gente en la iglesia? ¿Cuántas veces he dado dinero para que se hagan copias para evangelizar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Eso lo digo por mí. Y se lo digo a ustedes para que lo escuchen. Pero, ¿Cuántas veces? Estos misioneros se partieron el alma por un llamamiento que les había puesto en Dios? Y ellos sabían que con ocil iban a ser la obra de Dios. Porque de que la van a hacer la van a ser. Aquí lo triste es que el que se queda afuera es el que no es parte. Ahí está la situación. Entonces, yo creo que ustedes miren el panorama de los misioneros que sembraron el evangelio en otros países y de qué manera lo sembraron y cómo sufrieron para hacerlo. Y estar agradecidos con Dios por esos siervos de Dios, no solamente con Pablo que fue el primer misionero, aunque el primero fue Jesús, que vino del cielo, pero fue Pablo, gracias a Dios, que dejó su comodidad para irse a Europa, para irse a Asia, para irse, dicen, peligros, en asaltos, noches sin dormir, azotado por los judíos, cinco veces, 39 veces, 39 azotes por los judíos, azotado con varas y azotado con esto y perseguido y golpeado y nunca dejó de llevar el evangelio. Gracias, desde ahí, de ahí, váyale contando cuántos misioneros han muerto desde el principio. Esa es la cara que tenemos de misiones. Por eso, cuando se está escuchando un mensaje de misiones, se oye bien bonito, pero misiones, misiones, estar en el campo con los pies puestos en la selva amazónica de Perú, estar con los pies puestos en la Nueva Guinea Ecuatorial, predicándole a gente que es negrita, pero que habla en español, peligrando que te pegue malaria, peligrando que te pegue el dengue, peligrando que te pegue ahí es misiones. Eso no se emociona cuando escucha el mensajito y llora y todo, pero pasa una semana, 15, y se te pasa, se te pasa, porque te tomas el Tylenol y se te pasa. Es que misiones y salgo más allá. Entonces yo quiero que se lleven eso en su corazón, ser agradecidos con esos misioneros que sembraron la palabra en otros países y abrieron la puerta y la oportunidad de parte de Dios para que nos quedara la plataforma a muchos misioneros que ahora, miren hermano, van y sin despeinarse gracias a Dios ya llegan a lugares donde ya hay iglesias, donde ya hay organización, donde ya hay todo gracias a eso. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aunque no den como quiera así. Vamos a ver qué dice el capítulo 9. ¿Tienen su, ya terminaron su hoja hermano? ¿Todos? ¿En serio? ¿En serio? Sí, hermana. Vaya pasándola de mano en mano. Ok, vaya conmigo, por favor, a la página 151. Oye, ¿se nunca dejó de hacer las 20 para las 12? ¿No sirve o qué? La sangre de Cristo. No, ¿No? Bueno, ¿Qué pasa si quieres? ¿Estás tocando? Oye, ¿No? ¿Por qué no vamos todos? Tengo, ¿no? No, no creo que no. ¿Cánsito, se pequeñeñ0 donde se ve la clase. ¿Qué pasa si A ver, me faltan dos trabajos en un mes. Estos trabajos son una hora de despacho. O sea, son 1,45 para 2,45. Son 1,45 para 2 y medio, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ir a la semana? No, no lo quiero hacer conmigo. ¿A dónde le sigo? A veces nos dice, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está dormido? Ah, bueno, ok. Ah, bueno, ok. Hermanos, si alguien necesita ir al baño, si alguien necesita agarrar agua, vaya rapidito. Nada más los que se queden, seguimos con la clase. 151, página 151. Primero secretarios del campo, acuérdense, hermanos, que un grupo sin organización pronto se acaba. No puede mantenerse. No hay organización. No se puede sostener. Una vez iba un señor, grande de edad, con un chicote, no sé cuándo están los chicotes. Estaba con un chicote y iba en un huallincito, en un carrito así, ¿verdad? Que se tira por un caballito. Y iba con su hijo, su hijo tenía algunos 12 años. Y llevaba el chicote y en el camino, o sea, que eran caballetes, no sé cómo se llaman. Dragonfly. Dragonfly, ¿cómo se llama? Univélula. Univélula. Que estaban ahí, ¿verdad? Alrededor, volando. Y le dice el niño, a su papá, a ese papi, pégale, pégale. Y le dice su papá, no, mi hijo, esas están organizadas. Entonces, la organización, aparte de que nos da unidad, obviamente nos da simetría en las metas que nos ponemos, la organización nos ayuda a mantener, o sea, nos ayuda a lo que se llama ser vitalistas, vitalistas, mantenernos, 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 claro, no es por nosotros, es por Dios, pero la organización comenzó con Dios, el orden comenzó con Dios, si usted se pone a pensar un poquito, imagínese que el sol estuviera un grado más lejos de la tierra, o un grado más cerquita de la tierra, de lo que ya está, el sol está exactamente a la distancia correcta, simplemente para la fotosíntesis de las flores, está a la distancia correcta para la marea, en el agua, en el océano, está exactamente a la distancia para el crecimiento también normal del ser humano, de los animales, el sol está a una distancia exactamente bien medida, si se mueve un grado más acá, desordena todo, si lo mueven un grado más lejos, también igual, entonces Dios nos enseñó a hacer las cosas con orden y vienen, por eso dijo Pablo en el capítulo 14 al final, verdad, donde leímos en primera de Corintios, hágase todo como, decentemente y con orden, entonces el orden es la mamá de la palabra organización, como nota de eso, la palabra orden es la madre de la palabra organización La palabra orden es la madre de la palabra organización, organización, mucha gente le tiene miedo a la organización, le tiene miedo a la organización, pero no saben que por eso están ahí todavía, porque se han olvidado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Gamaliel? Si recuerdan del grupo de Teudas, cuando querían detener a los apóstoles y los encarguraron, y dijo, ¿saben qué? La gente levantó Teudas, y levantó un grupo, y lo mataron, y se desprezó toda la gente. ¿Se acuerdan de eso? Vale y vale. Entonces, esa mujer que estaba organizando a la gente, y no todos saben organizar. Gente que nació para eso, que Dios lo tiene para eso, para ser el líder, para ser el que va a organizar, para ser el que va a ir enfrente, como Pedro que dice la Biblia, que él era el que llevaba la palabra. Él no era el líder de la iglesia. No era el pastor. El pastor fue Santiago. Santiago el mayor. Que después también lo mataron. Pero él que lideriaba. Ser líder no es de todos, hermano. Ser líder no es de todos. Y uno sabe que uno no es líder cuando uno no soporta estar abajo de un líder. Estaba parecido con la realidad. Pero uno sabe que uno no es líder cuando uno no soporta estar abajo de un líder. No aguanta estar abajo de un líder. Es que tú no eres líder. El que llega a ser líder, ya aprendió a estar abajo de un líder. Dios nos lleva en un proceso. Dios no te brinca de aquí a allá. No. Para que puedas permanecer allá, tienes que pasar el proceso. Por eso, los pastores que nunca fueron ovejas, no tienen piedad de las ovejas. Porque nunca fueron ovejas. Brincaron. Brincaron. Y una persona. Tendrán un nacimiento a Pulti Pulti. Y no pasaron por el proceso de ser líderes. Como pueden entender a esta persona. Por eso no me dijo por qué. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? A Pulti Pulti Pulti. Si no le dijo a Pulti Pulti. A Pulti Pulti. El mismo era un cordero, un brincón, un peleadito, era bravo. Pero se estuvo bajo la mano de Cristo y pasó la prueba, aunque a puros panzazos fue un hermano. Pero pasó la prueba, y mire, salió adelante en el nombre de Cristo, y hasta acá en el agua, que hasta ahorita que yo sepa nunca, nadie mandó y hizo. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender que no todos son líderes, pero se necesita un líder para organizar. Hay que organizar, hay que organizar esto. Me gusta mucho cuando se comienza a hacer algo y alguien dice, oye, nos vamos a organizar esto, ándale, ahí está la palabra ya. Vamos a organizarlo. Cada vez estamos todos quitando una tuerca de una llanta y ya estamos todos amontonados, oye, pero tú, oye, tú haces esto, tú haces esto. Alguien se le tiene que ocurrir, al que se le ocurre, ese es el líder. Ese es el líder, aunque sea un niño. Ese es el líder, ¿por qué? Dicen que iba un tráiler grandote bien cargado para pasar abajo de un puente y le faltaba tanto así para pasar. Y ya estaban pensando tumbar el puente. Llegó un niño y dijo, oiga, señor, sáquenle aire a todas las llantas, poquito, y se baje el tráiler, y a veces sí pasa. Y se rieron de él. Pero un señor que estaba ahí dijo, no, es porque tiene razón el niño. Y le sacaron aire a todas las llantas, poquito, y se bajó el tráiler y pasó por agua. Ese es el que Dios tiene para organizar, hermano. Ese es el que Dios le va a dar las ideas. Ese es el que Dios nos tiene ahí. Entonces lo único que tiene que hacer es seguirlo, sígalo, sígalo y miren. Aprenda. No, aprenda, aprenda. Al rato le toca a su turno. ¿Cómo andaba Josué? Josué andaba detrás de él. Su mamá lo bañaba en la mañana. ¿Algo le vas a aprender? ¿Eh? Ah, pero tú no vas a ver detrás. No, no, no. No, no, no. Apréndame. Apréndame. ¿Qué apréndame? Si no sabes nada. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Qué quieres que aprenda? Estás vuelta y vuelta, vuelta y vuelta a Sinaí y nunca llegas a Caná. ¿Qué aprendo? Te voy a dar vuelta y a marearme. No. Aprenda de lo que Dios tiene ahí. Dios tiene gente. Organización no es para tenerle miedo. Organización es para buscarla. No hay lugar donde hay una organización. Ayude a organizar. Eso fue lo que pasó con los misioneros. Se comenzó a organizar. Muchos lo satanizaron. Porque hubo muchos cambios. ¿Pero cómo vas a satanizar algo que es de Dios? ¿Es bíblico? ¿Hay que organizarse? Por ejemplo, en la iglesia. ¿Hay que organizar la iglesia? No, hermano. Eso es del diablo. Los hermanos, no es del diablo. Pero aquí la Biblia dice que teníamos que estar obedeciendo a la ley. Y ándele, cáigase con alguien con paz. Si usted no representa su incontar, lo van a llamar a usted y lo van a llamar a su iglesia. ¿Y dónde asiste? Pues ahí. ¿Y cuántos no hacen incontar? Pues quién sabe. Y ahí van para la iglesia también. ¿Porque no te quisiste organizar? La sangre de ti. Sí, sí, que lo leen, que lo leen, que lo leen, que lo leen. No, no. En todas las áreas. Pero es bien importante la organización. Usted no se enoje con su pastor. Ustedes, no me está locos. No le digas sí, porque le meten problemas. Si algo está organizando y usted ve que va de acuerdo a la palabra y es algo correcto que se tiene que hacer, es organización. Eso es todo. Es todo. ¿Para qué me voy a enojar? No, a mí no me gusta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no te va a gustar? Es organización. Ahora, si es algo fuera de orden, entonces sí, ¿verdad? Algo que no va conforme a la palabra de Dios, algo que va en contra de los principios bíblicos o incluso de los parámetros de ley que presenta el gobierno. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Pero mientras todo vaya bien, hay que organizarlo. Entonces, muchos no estuvieron de acuerdo con la organización de los misioneros, porque entonces ya se les exigía que fueran a aprender, que aprendieran, que se educaran. Se les demandaba más, pero en esa demanda parecía que satanizaban, pero era muy importante. Fueron más efectivos. Fueron más efectivos. ¿Amén, hermanos? Entonces, aquí viene la organización, secretarios del campo. El primer problema en la organización, cualquiera que sea, es el dinero. ¿Cierto o no es cierto? Cualquiera, está en la casa, si tres veinte dólares te los pelea tu mujer. ¿Cierto o no es cierto? Y si los ve la mujer, los pelea el hombre. Díganme también, hermano. Cualquier parecido con la realidad mera coincide. Ok, vamos a ver el nombre. Vamos a ver el nombre. Primero, secretarios del campo. Nombre, el hermano Henry C. Ball, en América Latina. ¿Qué año? 1942. El hermano Henry C. Ball, dicho sea de paso, entre paréntesis, él fue el fundador de la primera iglesia hispana de las Asambleas de Dios aquí en Estados Unidos. La primera iglesia hispana. Y él la fundó en Ricardo, Texas. En Ricardo, Texas. Ahí comenzó haciendo escuela dominical en una escuela que le prestaban los domingos. No sabía nada español. Nada más sabía decir, domingo, escuela. Y todos iban para la escuela. Y como podía hablar español dos, tres palabras. Pero ahí se dio bautizos con el Espíritu Santo al hermano Bazán. A él y a su esposa. Y a otros dos hermanos también. Que fueron misioneros de la obra en México. Fundadores de la obra en México. Fíjense. De esa escuelita donde se convirtieron. De ahí se fueron para allá. La obra siguió para allá. Y mire este hermano. Dejó una huella tremenda. Busquen en internet, en Google. Henry C. Ball. Y busquen su historia. Se van a gozar grandemente. Se van a inspirar. Se los recomiendo. Si van a ir al campo misionero. Y luego en África. El hermano Henry Barlock. Amén. 1943. A ver, ayúdenme. Diga a alguien en Europa. ¿Quién? ¿Qué año? El que sigue. ¿Alguien más? Esa era inglés. ¿Dónde? Amén. ¿Qué año? ¿Nomás se organizó aquí en Estados Unidos o en todo el mundo? En todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Quién sigue? ¿Dónde? ¿Qué año? Amén. ¿Quién sigue? Síganle, síganle, síganle. Y digan el año. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cómo estamos? Amén. Hermana Melvin. Amanda Melvin. Hackán. Melvin Hutchins. América Latina y el Caribe. ¿Quién más en África? ¿Quién más en África? Amén. ¿Qué año? ¿Y el último? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Bueno, ya vamos a terminar hermanos Pero vayan a las 10 Y van a hacer un trabajito Está chiquito hermanos Está más chiquito que todos los que les he dado Nomás tiene 12 preguntas Acuérdense que es intensivo Acuérdense que es intensivo Porque se pone intenso Ya el sueño es intensivo La sangre de Cristo Ándale hermano, ¿ya está? ¿Ya está el cafecito? Ahí va hermanos, ahí va pasando uno por una Ahí va pasándola Nada más agarren una Y luego pasen las demás ¿Dónde van? Ok Nomás agarren una Y pasen el montón al que sigue Agarren una Y pasen el montón para atrás Para que sientan lo frío del acero ¿Otra 5? Pero son del capítulo 9 hermano ¿De verdad? Sí Si pueden hacerlo Con su hermano Con su hermana Ven que está difícil hermano Sí, capítulo 9 Capítulo 9 hermano Ahí van Las que les estamos entregando Son las de 9 Eso ahorita lo vamos a ver Yo la comprena No Uno sí Uno sí Uno sí Uno sí Uno sí Uno sí Esa broma Esa broma Era broma Se llama Modesta ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Lo seguido el avance, presidente. El avance de la obra de Dios del evangelismo, dedicar la palabra. ¿Cómo van? ¿Van bien? Gracias. 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 Oiga, felicito por los saludos hermanos, qué bárbaro, me sorprendieron, especialmente con el desayunar. Gloria a Dios. 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 en Dios. 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 Dios.